Y si tú te atoras en cada cosa terrible que te pasó atrás, pues no avanzas, no avanzas. Pues para ser disciplinado y ser congruente, pues tienes que estar chido, estar al cien. Y así como he perdido chamas, pues he perdido relaciones. Libéralo, suéltalo. Para mí eso es el perdón. Libero, no cargo con esto, ya no quiero seguir cargando. Ahora, el perdón no quiere decir que tengas que chingarte a la gente que te estuvo haciendo daño. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a una emisión más de Mientras Me Quede Voz. Programa raro en su estructura, pero chingón en su contenido. Como las pinturas de Picasso. En este programa me acompañan Laura Morelos, que nos habla de la disciplina, de sacrificios y de lo que significó ser primera bailarina en la Compañía Nacional de Danza. Y también presentó con cariño y con orgullo al niño Oscar Burgos, que lo quiero agradecer. Como si fuera el hijo que nunca quise. Oscar, con todo y su juventud, es el ejemplo de que ser joven no es sinónimo de ser ingenuo o inmaduro. Y que la personalidad la vamos forjando a través de la experiencia. Y hoy nos la comparte. Como en todos los programas, agradezco a PruebasRápidas.mx por las pruebas de COVID, tanto las de esta entrevista como las mías personales que he tenido que hacerme para viajar, para estar más seguro, para continuar con la tranquilidad de las actividades importantes del día a día y del sobrevivir. Y ya. ¿Cuánto dura este programa? ¡Jéssica! Muy bien. Bienvenidas. ¿Qué tal? Antes de empezar el programa, quiero recordarles que no se olviden de suscribirse al canal, poner las campanitas de las notificaciones y escribir sus comentarios. ¡Ah! Y pongan sus pulgares arriba, no se hagan que la Virgen les haga. Porque a Ida le han hablado con él el día de hoy. Fíjense que se me han juntado ciertos comentarios que ya desde hace unos cuantos programas he querido compartirles. Comentarios que, curiosamente, no son de ustedes. No son comentarios sobre el programa, ni sobre mí, ni sobre los temas que acá tocamos. No. Estos comentarios son sobre ustedes. Así es. Así como lo oye, señor, señora bonita, joven, jovena, jovené, cliente distinguido de mis obras, consumidor de mis libros, ha sido frecuentador de este programa parroquiano de los testigos de Odín. Tengo comentarios sobre ustedes. Y se los quiero pasar al costo. Y digo al costo como si fuera una señora de 57 años, de 60. Y se los voy a pasar al costo, mi hijito. Como si fuera yo al mercado. Se los dejo al costo. Bueno. No uno, no dos, no tres, no siete, sino varios. Varios de mis invitados, que me han escrito después de que el programa se presenta, en la plataforma en la que se presenta, me llaman para hablarme de ustedes. Me hablan de ustedes, que están del otro lado de nuestro encuentro semanal. Y el comentario que me hacen es casi siempre el mismo. Y me parece que es hora de que se los comparta. Porque es algo de ustedes, a lo que yo ya me acostumbré. Y que me es natural. Pero cuando alguien más viene y me lo dice, y cuando te lo dicen varios, varias veces, y varios de tus invitados, pues vale la pena tenerlo en consideración. ¿No? Sí. ¿Siendo claro? Sí. Muy bien. Sí, vale la pena. Todos los comentarios de estos invitados van más o menos en la misma línea que es la siguiente. Qué bonitos seguidores tienes, Odín. Qué linda es la gente que te sigue, qué agradables. Qué lindo es no tener odio en los mensajes, sentir el apoyo de la gente. Y que ciertas cosas que pensé que me criticarían, las toman de la mejor manera. Qué padre es tu comunidad. Se siente súper abierto. Se siente que son respetuosos y que están dispuestos, que aportan, se interesan, echan porras. Y se ve que están de verdad en el programa y no opinan solo por opinar. ¿Cuál pendejo? Diría yo. Decía quién. No falta el pendejo. Nunca falta el pendejo. Bien lo dice Sofía Naviglia. Como tremebundo. Por ejemplo. Y la verdad es que no es por mamón, pero estoy ya tan acostumbrado a los buenos comentarios y al respeto y al cariño de la gente que ya es parte de quienes somos en esta íntima relación de ustedes y yo que tenemos. Vamos, siempre habrá opiniones en contra, habrá debate, habrá desacuerdos, pero la mayoría de la gente que me sigue en todas mis redes sociales o ha cambiado porque entendió mi punto de vista o ha aprendido a respetar mi punto de vista o también ha pasado que la gente aprendió que no puede venir a decir mamadas porque se les va a contestar. Y no solo yo, sino la misma gente que con tanto cariño permite que este íntimo espacio entre ustedes y yo no se contamine de odio y de pendejadas. De nuevo, no estamos exentos de que se nos cuele por ahí algún pendejo o alguna hija de puta, no discriminemos, pues una hija de puta también. Sí, como él que hizo el comentario en el capítulo de Rosarín. Él, ah, un güey, un joven, un sujeto, un cabrón, un fulano, un alien, un soquete, no soquete y es malo, un hijo de la chingada. Un cuate en el programa de Rosarín comentó neta, 20 minutos diciendo pura mamada. Yo no quise decir, lo dijo por mí, lo dijo por Diego, lo dijo por Oscar Burgos que está en el programa, yo dije por alguien lo dijo, pero por quien lo haya dicho le contesté. Neta, 20 minutos oyendo puta mamada, ¿quién será el pendejo? Y luego puse, ja, 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 para que no se sintiera tan agresio. Saludos. No regreses al programa y fin del pedo. Muchos de los que siguen el programa le contestaron, bueno, no muchos, dos o tres, hasta donde lo leí ese día, contestaron de, pues, no lo veas o, Pobudín te va a contestar, cosas así. Y entonces él contestó, estoy aquí por Rosarín, el otro güey, ¿quién sabe quién es? Solo por eso lo vi. Yo quiero pensar que solo por eso lo vi por el güey que no sé quién es. ¿Y quién es el güey, el otro güey? El otro güey soy yo o es Burgos. Ok. Alguno de los dos. A lo que voy es que, no mamen, no mamen, porque le quería contestar, no le he contestado, pero lo voy a contestar ahorita. Es como, como, como vienes a mi casa, estás en mi programa, no puedes llegar a un programa y decir, ay, yo nada más vine por la chinga. Es como, cuando era, cuando era niño, tú sabrás, Rafa, porque eres de escuela marista. Pero cuando yo era niño, había esta virgen que te llevaban de casa en casa, llevaban a la, que la virgen de Fátima, de su chinga madre, está en satélite y va a estar en casa de Rosita, ¿no? Y todo este mundo iba a casa de Rosita a ver a la Virgen, a la Santa Virgen, a lo que sea, a pedirle o a hacerle. Y luego ya estaba en Echegaray, ahora está en la ciudad, ahora está en la chingada, es que yo vivía en satélite. Ahora está en Pedregal, ahora va a pasar, pues, la Nepantla. Y entonces la gente iba a la casa de, porque era en una casa y se pasaba la voz. Es como eso, es como si llegaras a la casa de donde esté la virgen y pasaras por encima de las flores o entraras con los pies hechos de una mierda y dijeras, oye, Pedro, ¿por qué ensuces aquí? Yo, mira, vale, pinche virgen, déjame estar chingando. Yo, pues, llegué por la virgen, me vale madres. No, cabrón, no, cabrón, vienes a este programa, entonces no te gusta, no digan, pero decir, ¿este puto quién es? ¿Qué mamadas son estas? ¿Por qué está hablándote, pendejo? ¿Qué es eso? Por eso los mexicanos de repente caemos en esas pendejadas, como yo vine a ver los Olimpiados a París, me puedo mirar en la Torre Eiffel que tiene, malo. No. O en la llama, ¿no? No, me puedo pagar la pinche llama, yo vine a ver los Olimpiados, la llama, qué mamada. ¿Qué tienen que ver los griegos con la chingada? Yo ni siquiera estudié. No mames, pendejo, no. No, por pura, por pura, por pura, puta educación. Hasta va bien. Por pura, pinche, puta educación, ¿no? Muy bien. Nada más por eso, o sea, no mames. O en el programa de Pandora, porque de estos comentarios tengo poquitos. Tengo más comentarios, sí, cuando viene alguien como Diego Rosalín que tiene su propia base de datos, o las Pandora que tienen su propia también comodidad. Entonces vienen y de repente opinan como si estuviera en el puto derecho nada más porque tengo teclado que puedo escribir, ¿no? Yo creo que puedes opinar lo que sea, pero es diferente que digas, oye, mío, Odín, no me gusta, fíjate que esto no me parece. A que digas, y este pendejo, qué pura mamada, 20 minutos. Chinga tu madre. Así debería empezar a contestar yo. Chinga tu madre. Alguien puso, no voy a decir el nombre del invitado, pero alguien puso, de las pocas cosas que ponen, puso, no puso hueva, ¿qué puso? ¿Asco? ¿Qué puso? Guácala. Ah, guácala tal. Y le dije, guácala tú, guácala tu puto comentario, guácala a las mamás que dicen, sácate de aquí. Van a encontrar respuesta. Yo, desde que tengo redes sociales, peleo con quien se ponga pendejo. ¿Te acuerdas de Dalí Monterrey? Hace mucho tiempo, cuando Dalí recién les estaba a trabajar para mí, que era de recién adquisición, mucho hacía, yo, ¿te acuerdas que yo hacía mucho contestar? Yo me acuerdo de una anécdota de Monterrey, donde me peleaba yo con una psicóloga, en Facebook, decía, a ver, esta no es psicóloga, a ver, porque yo no soy, perdón, no soy sumiso, no soy, ay, no, no me deje de seguir, gente, por favor, no se preocupe, no, si es una mamada me voy a defender. ¿Tú te acuerdas en Tijuana, no? La de Tijuana sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente qué estaba discutiendo esta mujer, me acuerdo dónde estábamos sentados ahí. ¿En el restaurante? Estamos en un restaurante comiendo unas hamburguesas de portobelo. Exacto. De eso sí me acuerdo, Rebe. Y estaba Carlos Martín del Campo y la Ana Luisa, que son quienes me llevan con Juan Carlos. Juan Carlos no estaba ese día. Pero incluso hasta ellos participaban de, a ver, ya me contestó esta cabrón esto, qué linda, o sea, no mames, me decían, no, sí, Odín, no, Odín, y ya, y contestábamos. Pero eso, el contestar y contestar y contestar empezó a bajar el hate en mis redes sociales. De repente empezaron a dejar de decir cosas. Yo creo, opino, pienso, que es porque no se les permite decir cualquier mamada, ¿no? Y después de que bajó el hate, lo que empezó a pasar es que cuando alguien tiraba hate, la gente salía a defenderme. Ya no era yo el que decía, a ver, cabrón, la gente le decía, a ver, cabrón, como dice Odín, a ver, cabrón, ¿tú qué sabes? Y empezamos a usar los argumentos que yo usaba para discutir. Después de esto vino la tercera etapa, que fue que ya alguien discutía algo y la gente le empezaba a contestar y te decía, eres un bot. Exacto. O mandaste a tu gente, estás mandando a tu gente a que nos ataquen, te decimos algo y lanzas a tus guerreros. Y dices otro pedo a los guerreros de Odín y los soldados. Dinos, capitán, me decían hace unos años. Y después ya la gente dejó de decir mamadas. Y entonces ya la gente se dejó de pelear. Y yo creo que cada vez que alguien llega a decir alguna estupidez, ya tenemos anticuerpos. Todos estamos bien bajo nosotros. Y podemos decir, deja de decir mamadas, cabrón, no lo veas y deja de estar chingando. Ya la gente contesta por mí. Pero no vamos a permitir que insulten ni a mis invitados, ni a mí, ni a Idalia, ni a nadie de mi staff, ni nada. No se va a permitir. Y una cosa es decir, no me gusta, o yo no estoy de acuerdo, fíjate que me parece, tal y tal. Que también te contestaré, pues no, pues sí, pues tal. Pero diciendo pura mamada, ¿qué es este pendejo? Esta vieja está mal vestida. Las pinches Pandora. No. Me he peleado mucho tiempo, desde hace mucho tiempo en redes sociales para que la gente, ¿para qué? 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 ¿Para qué la gente? Pero yo he peleado mucho, desde hace mucho tiempo, para que la gente en las redes sociales y en la vida, pero sobre todo en las redes sociales, aprenda a diferenciar entre crítica y tirar mierda, entre opinión e insulto. Por ejemplo, qué linda tu mamá, pero con todo respeto, es una puta. Esa no es una opinión, es un insulto. ¿Qué dices mi mamá? Yo es lo que estoy opinando. No es una opinión, es un insulto. O una profesión. O una profesión, pero entonces dirías, con todo respeto, es una prostituta, o con todo respeto. Pero porque con todo respeto, si tienes que decir con todo respeto, yo entiendo que puedes ir con todo respeto, oye, con todo respeto y dale, no te vayas a ofender, no lo tomes a mal, pero creo que, espónjate los chinos, ya se te aplacaron, ¿no? Pero no te voy a decir, y dale con todo respeto, pinches pelas greñas, que tienen las pinches greñas. No, eso no es una opinión, es un insulto. Tienes pelos de escobeta, con todo respeto. Tienes pelos de escobeta. Ay, ¿te acuerdas de esta mujer que cuando fuiste a una cosa de terror? Ah, que te dijo, quítate la hija de Amanda Miguel, porque tenía el pelo, y dale a esponjado chino, ¿te acuerdas? Sí, y también Misada, en Monterrey, Misada, no te reí. También decía, porque dije, gracias y dale, y dice, no, hazle así, los chinos, que se les ponquen, se les ponquen. Otro, por ejemplo, que la gente lo toma como si fuera una opinión, pero ese insulto, que te dijeran, qué hermoso se te ve en los suéteres de cuello alto, porque te tapan la pinche papadota que te cuelga debajo de ese puto hocico. Ah, es una opinión, lo tomaste a mal, estás diciendo que bien se ve el suéter. No. O la gente que, por decir, desde mi humilde punto de vista, o desde mi humilde opinión, o con todo respeto, ya pueden irse dejándose ir así con insultos y agresiones y con toda la mierda que traen dentro. No, señor. Y no. Aún con humildad y respeto, tus argumentos tienen que tener validez y ser claros y ser lógicos. Lo que es importante entender, por lo menos aquí en mis redes sociales, sea Facebook, sea YouTube, sea Instagram, sea Twitter, sea TikTok, o la que vayase a encontrarse y a descubrirse, es que para que se te respete algún comentario, tiene que cuestionar las ideas. Nunca a las personas que las difunden. Y eso también es importante. Yo, en todas mis redes, no van a encontrar nunca ningún comentario mío donde le esté tirando mierda a alguien más. Sí, Rafael, por deseado, porque no quiero decir el nombre de alguien que lo ha dicho. Alguien puso una red social, no pongas fotos esta Navidad de tu comida y hay gente que no tiene que comer. Lejos de decir, fíjense que Anita Pérez, que da actriz de Terelovela, dijo esta mamada. No, digo, esta es una mamada. Leí esto, por ahí oí, escuché esto, hay gente que piensa esto y ya. No le tiro mierda a la gente, porque la gente ni tiene todo claro, ni sabe de lo que está hablando a veces y a veces es de pura pendejada sin pensar o se le traba la pinche lengua y termine diciendo alguna mamada, como yo. Entonces, es contra las ideas, luego, no contra la gente. Luego, hay que utilizar, además de hechos, razones, datos. Además de eso, también hay que usar criterio para señalar las generalizaciones. Hoy tengo hecha mierda la lengua. Otra vez. Respira, respira, onda y profunda, respira más de lo que hablas. Hay que utilizar, además de hechos, razones y datos, también criterio para señalar las generalizaciones, las inexactitudes, las malas interpretaciones o las estupideces. Si es que mi clase quiere muy rápido y yo, mi lengua no me alcanza, le dice cálmate, cerebro, no mames. Sí. Así que, gracias a todos por ser tan chingones seguidores. Qué orgullo me dan. Gracias por el criterio, el respeto y por apoyarme a apagar fuegos de odio y por el enorme cariño con el que me defienden y comparten su tiempo aquí, conmigo, con nosotros, con Diego, con Hidalia, con Rafa, con Grupo de Indupairón, en el teatro, en las redes y en todos los lugares donde nos encontramos. Pero sobre todo, gracias por quererme como soy, porque me es más fácil ser yo y porque entre nosotros hacemos de mis plataformas un lugar seguro para expresarse libremente, siempre y cuando sea una opinión pensada y dentro de los límites del no mame. Seamos bondadosos en las críticas y en los comentarios y en las respuestas. no es necesario volverse un hijo de puta o en un pendejo insensible, corto de criterio y de bondad para dejar tu opinión. opinen con humor, con grosería, pero en buena ley. Y si vas a decir una mamada, métete el dedo en la boca para que te calles. Ay, yo sé yo qué tiene que ver. Eso ya es otra cosa. Si quieres disfrutar, ya es otra cosa. De eso haremos otro programa de los placeres sexuales. Vámonos a lo que sigue. Pues mi siguiente invitada fue primera bailarina en la Compañía Nacional de Danza. Después fue directora de la Compañía Nacional de Danza. Tiene mucho talento. Nos llevamos muy bien. Somos casi familia porque su mamá se casó con un tío mío. Entonces somos casi primos. Y la quiero mucho. Y la admiro mucho. Y me parece una persona encantadora. Bienvenida, Laura Morelos. ¿Cómo estás, querida Laura? Súper contenta. La verdad, fue muy emocionante que me invitaras. He estado muy encerrada. Y el hecho de agarrar el carro, salir y venir. Estoy muy contenta. Gracias a todos. No, hombre. ¿Cómo ayuda, verdad? Está padre. Está muy cañón. Está padre. Pero además vernos porque tenemos pues historia de vida, ¿no? Tenemos que, cuando digo que somos casi familias, porque sí, tu mamá estuvo casada con un tío mío. Nos conocimos muy chavitos realmente, hace mucho tiempo. Y yo todavía quiero mucho tu mamá. Porque después, eso es el ejemplo que pongo mucho de tu tía que se casa con tu tío y se divorcian, pero tu tía sigue siendo tu tía porque fue tu tía toda la vida y es el cariño porque dejó de ser la esposa de tu tío y ya no la quiere. Sí es. Creo que somos familia y nos hemos encontrado varias veces en la vida. Y quería, este programa de platiquitas, revista y tal, lo que quería tener desde hace rato, había hablado con Idal y decir, quiero tocar el arte, tocar un montón de cosas y quiero tenerte a ti por una de las cosas que quería empezar a preguntarte. Es sobre la disciplina de los bailarines. Estamos viviendo, yo creo, una época en la que confundimos sufrimiento con disciplina, hasta cuando la disciplina se sufre. La vez pasada vi un video donde están poniendo a una niña estirando las piernas hasta atrás y la niña un poco llora porque, pero luego dices, claro, ves las pies de las bailarinas y están hechos mierda. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es la disciplina? ¿Cuánto sí? ¿Cuánto no? ¿Y hasta dónde según tu experiencia como primera bailarina? Mira, creo que ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. En el momento en el que yo empiezo a estudiar ballet, la manera de relacionarse con los alumnos era completamente distinta, ¿no? Había maestros que traían un palo y te pegaban. Nosotras tuvimos en la Escuela Nacional, tuvimos una maestra que nos mordía. ¿Las mordían? Nos mordía, se desesperaba y nos mordía. Había un maestro terrible que ponía un encendedor abajo de la pierna para que no la bajaras, ¿no? Todas esas cosas hicieron que llegáramos a lo que estamos un poquito ahora, que es el péndulo y va a encontrar su punto medio. Realmente, un bailarín de clásico no puede llegar sin un esfuerzo. Hay que esforzarse, hay que tener disciplina. Mucha gente habla de sacrificio. Yo no sé porque cuando a ti te gusta tanto algo, no es un sacrificio en donde estás ¡ay, qué horror! Me duele el pie porque lo apunto. No, es así. Tú quieres tener el pie apuntado porque sabes que eso es lo que hay que hacer. Entonces, realmente, no creo que se viva como un sufrimiento. Aunque lo sufras, pues aunque sí, el dolor de las puntas y tengas que poner y que te duele y digas ¡ay, tengo que estirar! Y que llores porque esta niñita estaba llorando y la consuelan y todo, pero tienes, hay parte de dolor en eso. Creo que, mira, el ballet en específico es muy difícil que tú tengas las condiciones físicas para hacerlo. O sea, en las grandes escuelas profesionales te hacen una serie de nueve o diez exámenes para ver si tu cuerpo da. Nosotros nacimos así y te ponen a bailar así y luego a las chicas nos ponen en puntas, ¿no? Entonces, esto no es natural y para que tú tengas esa apertura de cadera son todos esos estiramientos. Básicamente, es que la gente que tiene esa capacidad no llora y sufre tanto. Somos los que estamos un poquito más tuyidos, que tuvimos que esforzarnos extra para poder llegar a eso que es el andeoro, la apertura de las piernas y la pierna aquí arriba y pues ahí sí, si quieres esa excelencia, pues tienes que trabajar extra. Creo verdaderamente que no era necesario ni morder, ni pegar con un palo, ni el encendedor. Creo que también por otra parte está bien que el maestro no pierda el temperamento a decir groserías y a ser ofensivo. O a ser duro. Creo que está bien que todo eso ha ido cambiando, ¿no? pero se ha ido a un punto en el que como maestro de pronto dices no, mejor pongan cámaras por favor. Para que no digan que dice que no digan. para que no digan porque de verdad que también me ha tocado que digan absolutamente todo lo contrario y me dijo y me hizo y tú dices oye, ok, traigan la cámara traigan la cámara y muéstrenme dónde, ¿no? porque se ha ido para el otro lado del peligro. Yo creo que no hay a menos que seas virtuoso y talentoso como tú dices, gente que ya nació con esa capacidad necesita haber un esfuerzo y el maestro necesita exigirte ciertas cosas, ¿no? Claro, o sea, las cosas son como son, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a dar la vuelta a la derecha pues pones la direccional. Es así, ¿no? Sí. Es lo mismo con el ballet. Si tú vas a ser un developé adelante, el talón tiene que ir así y son las especificaciones, es la técnica, eso es el ballet y no es para toda la gente, es muy difícil, son ocho años, yo no sé, de pronto pienso en un niño, quiero estudiar piano, quiero tocar piano, amo el piano. Pásate un año haciendo escalas. Si no puedes llegar a querer tocar como que y además a ver si te alcanzan los dedos para tocar ciertas cosas. Pásate un año en primera posición de mi plié tandío adelante, es aburridísimo. Me encanta cuando dice mi plié tandío adelante, digo, ¿qué es mi plié tandío adelante? Creo que vamos a tener que poner un frizz. Vamos a tener que poner un frizz ahí con el de mi plié. el tandío adelante para dar alguna cosa así con los pies. Es aburridísimo, claro. Es aburridísimo. O sea, mira, yo trabajo ahora con alumnos de escuelas profesionales y entienden ese compromiso. Creo que tiene que ver más con entender que es un compromiso, que es un proceso de ocho años, pero cuando tú estudias ballet profesionalmente, debes de comenzar a los nueve, ocho, diez años, no más. ¿Qué niño de esa edad tiene el absoluto compromiso? Es como ser un monje de la danza, ¿no? Y entender, sí, dentro de cinco años o dentro de tres me voy a parar en puntas. Las niñas ya quieren hacer lo que ven en Instagram. Y Instagram creo que ha sido maravilloso para muchas cosas, pero para el ballet un poquito peligroso. Para muchas cosas es muy peligroso porque te pintan las cosas que fueran fáciles y no te puestan todo el esfuerzo, ¿no? Como este póster maravilloso del iceberg que dice, aquí tú ves aquí la función, pero todo este pedo que está aquí abajo es la preparación, los años de ensayo, la práctica, no, que eso no lo ves, es un poco Instagram, te enseña la parte de arriba sin ver todo lo de atrás. Y no en todas las áreas, ¿no? O sea, hay cosas maravillosas que encuentras ahí, pero en el ballet tú ves a una niña en Japón o en algún lugar, es una niña prodigio que a los seis años está bailando como una primera bailarina y hace ocho piruetas en punta o diez o doce piruetas en punta. Entonces una niña llega y ve y dice, ah, yo quiero hacer doce piruetas en punta. Maestra, quiero aprender ballet. Claro. Ok, eso no es enteramente ballet, es una parte del ballet, un pedacito pequeñito, pero hay que aprender el por de bra y hay que aprender un chorro de cosas más, pero yo quiero las piruetas. Y para llegar a la pirueta tienes que pasar por una serie de cosas. ¿Cómo le explicas a un niño que esa chica o a esos niños que esa bailarina específica es fuera de serie? Que hay una en seis millones y que tal vez tú no vas a llegar a hacer eso. Y en esta filosofía con la que yo estoy en contra de que además también tendremos que decir que estudiaste terapia gestalt, ¿no? Para dar terapia y tal. Pero en esta cosa de pensamiento mágico tenemos que decir, si yo puedo, tú puedes, si ella puede, tú también puedes. No es cierto. No es cierto. Tienes que tener una cierta condición física, no tener la aprieta de caderas y a lo mejor esta niña puede a los seis años hacer estas cosas increíbles, pero no quiere decir que todo mundo a los seis años pueda. No, y es que en realidad esa niña es una en cinco millones de personas. Pero si tú lo ves, crees que es posible y es un pensamiento positivo exagerado en el que cuando un niño llega a tomar clase de ballet y no consigue cinco piruetas en la primera clase, pues se desespera, se enoja, se frustra y se va. Entonces, ¿quiénes quedan? la gente que tiene pues las posibilidades físicas y la gente que tiene el tesón y el entendimiento de la disciplina. Las cosas cuestan. Mira, estamos en una plataforma y platicábamos, ¿no? Estoy oyendo una playlist y, ah, esa canción no me gusta, ¿cuánto me toma hacer uff y quitarla? Incluso con la gente, con el Tinder, no me gusta, ¿cuánto nos cuesta quitar algo? No te cuesta nada, pero esa no es la realidad en la vida. O sea, no es cierto que tú haces así y logras y se quita el problema y resuelvas. Exacto. ¡Pum! Lo resolví, ya no me salió bien esto, ¡pum! Lo quitamos, que me chocaron atrás, ¡pum! Que se vaya la experiencia, ¿no? Que eso no existe en la vida real y estamos confundidos porque pasamos mucho tiempo en este nuevo mundo, en una realidad que no se vive. Y yo me atrevería de decir que lo que acabas de decir antes de que dijeras esto es así como el valet es la vida, así solo quedan los que están dispuestos a partir de la madre, solo consiguen cosas buenas en la vida los que están dispuestos a la disciplina, a entrarle, a volver, a intentar lo nuevo, a estar dispuestos a fracasar, a pasar mucho tiempo sin que te salga la prioridad hasta que te salga, no a la primera, no a la segunda, no a la quinta, no a la séptima. Y otra cosa que te quería preguntar ahorita de lo que estabas contando es esa era la vida, el encendedor, la mordida, tal, y luego la vida cambia y hay otros conceptos y hay otras cosas de educación y tal. Ahorita tú, Laura Morelos, no irías o no levantarías un caso contra aquel maestro que me fue un encendedor en ese entonces porque me sentí. ¿Qué tanto a veces la vida así era? Ya no es así, ahora ya no lo voy a permitir, pero ¿qué tanto puedes irte a hacerle la guerra, a lo mejor, a este viejecito que ahora tendrá que 60, 70 años que te dio clases, si no es que ya se murió, ¿no? Porque ya somos personas, girl. No irías a hacerle la guerra ahorita por algo que te pasó cuando eras niña en ese momento, ¿no? No estoy hablando de abuso sexual y nada, estoy hablando de, e incluso a veces eso, que digas, ¿cuánto es el pasado? ¿Cuánto no es el pasado? ¿Cuánto lo tienes que tomar? ¿Cuánto te forjó en lo que eres ahora porque así era la vida antes y ahora ya no es así? ¿Cómo te sientes tú siendo un resultado de una educación tan dura? ¿Te hizo mella, no te hizo mella, te formó, no te formó? ¿Estás de acuerdo que ya no suceda, pero irías a hacer la guerra al pasado o cómo te sientes al respecto? ¿Crees que es válido? Creo que te voy a responder. Cuando yo me encontré a la maestra que mordía, me reí y le dije, ¿te acuerdas, maestra, cuando nos mordías? Y me reí. No es que está bien y no es que yo voy a morder alumnos y no es que estoy en pro de eso. De que muerdan. No, pero eso fue así en ese tiempo y qué bueno que la juventud y las nuevas generaciones lo están cambiando. Realmente, eso fue así. Y si tú te atoras en cada cosa terrible que te pasó atrás, pues no avanzas, no avanzas. O sea, bueno, vayas, si ya es un abuso sexual, ya es otra cosa. O algo importante que tengas que, que todo es importante, pero es que es muy difícil. Ahora, sí te digo, mi educación fue estricta y mis resultados fueron maravillosos. Y debe de haber algo, ahora hablando de lo que has estudiado como terapeuta, debe de haber algo en este rigor y en estos gritos y en esto tal, que genere algo en la psique, ¿no? En el ejército, no te dicen, por favor, póngase firme, es firme, es firme, vámonos, vá, vá. No te dicen, cinco centavos, ¿me puedes dar diez lagartijas? Diez, ándale. No, te gritan y te dicen y firmes, y eso tiene que despertar algo en el ejercicio. A mí no me hace nada y yo está cabrón. Toda esta gente que es, ¡Échale! ¡No puedes con el peso! ¡Tienes que poder! ¡No te rindas! Yo digo, chinga tu madre, huevo, yo tengo huevo, con permiso. Este cuerpo, escucha tu cuerpo. Yo siempre digo, mi cuerpo dice, chinga tu madre, vete por un helado, déjame en paz. No, yo no tengo esa disciplina. Yo traté de estudiar danza por ser actor y tal y tal. Cuando me metí a las clases de jazz y tal, yo quería bailar. No tenía esa disciplina para eso. Yo soy para el dolor, así ya me duele el músculo. Esta gente que dice, ¡Uy, sí! El dolor, ¡Uy! El abdomen, ¡Oh! Duele rico. Duele rico, una chingada. ¿Qué te dice tu cuerpo? Déjame en paz, me dice mi cuerpo. Cómete una pinche tortilla con queso. Eso me dice mi cuerpo. Entonces te dedicas a otra cosa. Exacto. Pero hay algo en la psique que sí tenga que ver con no puedes hablarte, no puedo, sube tu pierna, ándale, tiene que decir, sube la pierna, tiene que ver algo en esa dureza de la disciplina, ¿no? Mira que yo intenté como la otra parte, sí, nunca una mala palabra, aunque yo esté furiosa y de decir, carajo, por decirte, no, no, no. Yo lucho mucho por no, no explotar. Sí estoy explotando por dentro y sí necesito otra reacción muchas veces, pero esta nueva educación me ha enseñado a, ok, o sea, vamos a conseguirlo de la manera más suave, mira, esto es lo que deberemos buscar, incluso muchas veces, antes decían, esto está mal, lo estás haciendo así, ah, no, pero ¿por qué me dice que lo estoy haciendo así? ¿Se está burlando de mí? No, pero si ahora lo tenemos que cambiar, cambiémoslo, entonces, en vez de hablar en negativo, en no lo estás haciendo bien, no estás subiendo la pierna lo suficiente, no estás haciendo landeor, es decir, hace falta que lo hagas mejor de esta manera, porque ha cambiado enormemente y está bien, hay que adaptarse. yo no sé, yo no sé, estoy de acuerdo contigo en que está bien, no sé hasta qué punto está bien, en el sentido de, yo, tú me conoces, siempre me he burlado de mí, de todo el mundo, yo soy el que digo, ay, qué pendejo, se me fue el leite, perdón, ay, tan pendejo, Odín, así soy yo, y así trato a los demás, no le digo, ay, tan pendeja, y Dalian, no, pero yo digo, ay, Dalian, no te fijaste, ay, Rafael, tan güey, no, pero así soy yo, o me burlo, y Dalian llegó y digo, pero me burlo de mí, me parece que la comedia es parte de mi personalidad, así dijo yo, no puedes decir, qué pasó, tienes que decir, qué pasó, estás diciendo, qué pasó, oye, ese el tono, y la gente entiende que no me estoy burlando de ellos, y yo creo que, sí, hay que mejorar la disciplina, pero también hay que enseñar a la gente cuándo sí te están burlando, y cuándo nos están burlando, y cuándo aplica, y cuándo no aplica, ¿no sería más útil eso? Creo que en este momento es el momento del cambio, y en ese sentido es, ¿cómo puedo yo decirle a un niño, o a un adolescente, o a un adulto, no, yo no me estaba burlando de ti, si esa persona así lo vivió y así lo sintió, hablábamos de los sentimientos, tienen todo el derecho de sentir lo que sienten, entonces, pues tratar de pulirlos, lo más que se pueda. Pero hay que validar todo lo que sientes, o hay momentos que dices, espérame, es que no fue así, porque ahorita es cosa de ley tremenda, hay cosas que hay carreras que se van abajo porque tú sentiste cuando no fue, o sea, está bien, reconozco que lo sentiste, pero nunca te acosé, o sea, yo llegué y te dije, ¿quieres salir a cenar? Tú me dijiste que no, y te dije, ándale, me dijiste no, yo me fui, pero como te sentí dos veces y tú te sentiste acosada por tu historia, por lo que sea, está bien, entiendo que te sientas, pero yo no lo hice en ese sentido, y si que se quedara aquí está bien, pero ahora me puedes quitar la carrera o me puede estar, por lo que tú sentiste que no sucedió. Claro, y que te arruina porque nadie se detiene, digo, lo he vivido, nadie se detiene a pensar, ¿esto es verdad? También hay una necesidad de que haya el circo romano, porque seguimos teniendo ciertos impulsos de deseo de ver que a los otros les vaya mal, no digo que toda la gente y no digo que todo el tiempo, pero todavía hay ahí una cosa como de que se lo coma el león y vamos a ver cómo le va, ya te fijaste lo que le pasó a tal artista, ya te fijaste lo que le pasó, o a la tía pulana que llegaba diciendo que tenía dinero, pues ahora la atropellaron. No, tal actor abusó sexualmente de una persona, qué barbaridad, qué barbaridad, yo estaba a favor de ese actor y ahora, no te detienes a pensar si eso es verdad o si eso es mentira o si de verdad lo maltrataron o no lo maltrataron. ¿De dónde viene? Y pues en las redes sociales es tan fácil y yo me levanté de malas y estoy con ganas de gruñirle a alguien y no tengo a quién gruñirle, pues ahí te va el comentario desde el anonimato y se empieza a hacer una bola que dices, a ver, espérense, ¿se detuvieron a pensar en que ese hecho fue real o es nada más una percepción? Uno, psicológicamente hablando, si esa persona sí lo sintió, hay que respetar su sentimiento. Pero no podemos actuar lo que la gente sienta nada más. O sea, por favor, pregunten, deténganse, pensemos un ratito antes de irnos por encima de alguna gente que tal vez ni siquiera estuvo ahí ese día. Y sabes sobre todo que entiendo que la gente está loca en internet y se pone a decir chupideces, ¿no? Yo siempre me defiendo mucho en las redes y les cuento que me acabo de pelear con alguien que decía en una entrevista, manipularon la entrevista, ¿qué entrevista de qué estás hablando? ¡Cállate! Yo sí le contesto. Pero todavía la gente está loca, pero las empresas. Cuando una empresa, si a mí alguien en mi empresa me dice, oye, fíjate que Rafa me acusó sexualmente, no inmediatamente. Digo, ¡corre a la Rafa! Nos designamos. Rafa ha estado conmigo veintitantos años trabajando y Dalia ha estado conmigo tantos años y dicen que robó. No la corro inmediatamente. Digo, yo lo que sé de Dalia es esto. Beneficio de la duda. Vamos a investigar. Beneficio de la duda. Si tú me compruebas que sí, ahí está el video y te robó, entonces haremos algo. No voy a hacer nada en contra ni de Dalia ni de Rafa ni de nadie del equipo que trabaja conmigo sin saber nada nada más por un rumor. No puedes. Te creo. Te creo que cuando llegaste me estábamos poniendo el micrófono. A ver, pero es que yo sentí, es que nunca Dalia ha tenido, vamos a, no antes de correr, te sentiste mal, estás despidida porque le agarraste una chichi. Fue, no fue, te pusieron, ¿sí me explico? Te pusieron, no te pusieron, fue porque te estaban poniendo el micro. Hablamos eso ahorita que te ponen el micro. Nuestra carrera de actores y bailarina y yo como primera bailarina, estamos acostumbrados a correr encuerados por los pasillos, a cambiarte y a que te vean los calzones y las chichis y los huevos y les daba porque estás cambiando y te están ayudando y te están todo. No hay pudor en ese sentido y cualquiera podría decir me sentí que me mirabas cuando me estaba cambiando. Todo está cambiando y hay que adaptarse. Es parte también de, hay que adaptarnos. Pero no dejemos que el péndulo vaya hasta allá, ¿no? Tiene que ir hasta allá para regresar. Lo que yo también digo, pero trato de frenarlo un poco. Tiene que ir de acá hasta allá y luego regresar y va a haber un momento en el que todo esto y esto se convierta en un color perfecto y entonces ya nada más el péndulo haga pequeñitos, no estas revoluciones enormes. Ahora, regresando a la disciplina, es, si quieres ser bailarín, si quieres ser doctor, si quieres ser, o sea, no puedes conseguir eso cuando te despiertas y dices, ay, hoy en la mañana como que mi cuerpo no se siente listo para el día de hoy, voy a quedarme, o sea, si hay que reposar, ¿no? No hay que ir sobre de la enfermedad. Yo estoy en desacuerdo que se baile cuando un bailarín está lastimado o que te vayas a trabajar cuando estás enfermo, digámoslo así. Porque yo como bailarina bailé lastimada millones de veces. Lo que te digo era otra disciplina, era otra cosa. Yo he dado función enfermo. Y no entiendes como la gente no tiene esa, ese arrojo de decir, no importa, yo voy por mi público y tengo mi función y es un privilegio y Bellas Artes y el auditorio. Claro que voy y a ver que me tomo y paso. Yo lo hice porque amaba estar en el escenario y era ambiciosa y era un placer. No creo que la gente lo deba de hacer. ¿Me estoy explicando? No, que no sea huevo, pero que sí. No, no, o sea, creo que no se debe de hacer. O sea, no debes de pasar tanto, pero si tú quieres ser bailarín y tú tienes una carrera o tú estás en una compañía profesional, no puedes funcionar con ese, pues ahora como que no tengo ganas. Me pusiste el ejemplo desde el día que estábamos hablando para entrevistarte que me dijiste ¿por quién te dejarías operar? ¿Cuál fue lo que dijiste? No, yo te decía, a ver, tú te dejabas operar por un neurocirujano que fue a todas sus clases y que pasó con una disciplina su carrera o con uno que iba cuando tenía ganas, como que faltaba. Sí pasó de panzazo, pero ¿a quién le dabas tu cerebro? Sí, claro, por supuesto, tu corazón abierto a quién quieres que te opere así. Pues sí. Se necesita disciplina. No hay certezas, igual el otro pendejo sí es muy bueno. También, también hay uno en cinco millones. Claro, pero no te arriesgas. Pero, hay cosas que uno no se puede brincar, no puedes ir a la, faltar el día que enseñaron cómo coser la válvula del corazón. Ah, pues hoy no tuve ganas, sabes que yo me fui de borracher ayer, estuve bien contenta, hoy estoy deprimidísima y hoy no voy a ir y cuando llegas y abres el corazón y dices, oye, yo falté a esa clase. Exactamente. ¿Entras? ¿Vamos? No, o sea, no. Oye, ahora dime otra cosa, siendo un poco más, antes de que vayamos a acabar, porque tienen una duración en las entrevistas, porque, ¿qué se siente ser primera bailarina? Porque ahorita, te decía que lo voy a mencionar en cámara, yo veía a Laura y le veía a los zapatos y le veía el chamorro y el cuerpo y lo delgada y se para la cabrona y es así y te veía las piernas y decía, pues si la disciplina y el encendedor pues te dejan marcado para la vida. Qué chamorro y qué pierna y qué cuerpo y qué elegancia para moverse y qué tal. Pero, ¿qué se siente ser primera bailarina? Porque ser actor, cada quien, tú me dirás, pero cada quien siento cuando yo admiro a alguien del Cirque de Soleil que digo, ¿cómo es posible? Hay gente que me dice, yo dirigí un espectáculo, no era del Cirque de Soleil, pero aún así de trapecitas y tal y decía, son impresionantes y uno de ellos, no me acuerdo de qué país era, porque tenía todos los países, ¿verdad, Dalia? Sí. Me decía, pero tú llenas, nosotros tenemos que hacer 50 para presentar un show, tú actuando solito en tu monólogo llevas un auditorio, es más mérito, pero a mí me salió fácil, no tengo ni la disciplina que tienes tú, cada quien en su ramo, pero sí, ser primera bailarina, bailar el Lago de los Cisnes, pararte en puntas, ¿qué se siente ser ese icono tan importante? Es una maravilla. Es un sueño hecho realidad desde chiquita, a los cinco años dije, yo quiero ser bailarina y de ahí no me bajaron, ¿no? Y fue muy difícil y fueron muchas horas de siete de la mañana a siete de la noche, de lunes a sábado, ocho años y entrar a una compañía a picar piedra hasta llegar a ser primera bailarina y bailar en México y fuera de México representando a la Compañía Nacional de Danza en Francia, en Estados Unidos, en, no sé, Paraguay, Brasil, muchos lados. Fue un sueño, fue un sueño. Yo recuerdo que el día que me dijeron te vamos a subir a primera bailarina, dije, ya me puedo morir. Ay, qué maravilla. Porque era un gozo estar en el escenario. Bueno, pararte en las puntas es una cosa deliciosa que no es natural, no está bien, descompone el cuerpo porque no nacimos para eso, no importa. Uno se pone el tutú y te pones la corona y entonces eres un ser que no es terrenal, que no es terrenal. Fíjate que uno de los programas decíamos aberrante, aberrante salirte de la norma, irte por lo extraño y siempre lo vemos como algo negativo, pero ser aberrante a veces es eso. Es aberrante pararte en puntas, es aberrante, pero es una maravilla, pero es parte de pintar y de crecer y de una disciplina. No hubiéramos llegado a nada si no hubiéramos hecho un esfuerzo por nada en la vida nunca. Y de estar parada en un escenario como Bellas Artes o el Auditorio o en el lado de los cisnes en Chacultepec donde los árboles eran tu escenario y tú eras un cisne. Diablos, o sea... Sí, no hay más. Y luego está la vida y ahí el tráfico para llegar a la función y todo lo demás, pero bueno, esas horas de estar enfrente... Y después de que fuiste cisne llegas a tu casa y dices tengo que lavar los caras. Sí, yo, ¿por qué? O sea, si me vieron bailar hoy, ¿quién va a hacer la cama? O sea... Exacto. Soy un cisne, ¿quién putas va a barrer? Es un mundo, sobre todo el ballet, es un mundo de hadas, de... Mágico. Mágico. Vale la pena todo, todo, todo vale la pena. Aquí es cuando la gente le digo, haz el esfuerzo, aguántate, ve, vas, chíngate, no importa, tienes que ir hasta cuando sigues hasta cuando no, pero tienes que tener disposición, no esa huevo pero sí se necesita, no mames, no puedes hacerlo a menos que seas un súper dotado y se te haga fácil, pero tienes que chingarle. Y son los menos, ¿no? Sí, claro, somos pocos los que somos privilegiados. Tú tienes una enorme estrella. Yo soy bueno para escribir, no tuve que estudiar, ¿no? Escribo porque escribo. Y tienes la luz y tienes un talento. Hay algo que nosotros veíamos como maestros que no, o sea, no se compra y no se trabaja y es la luz, como el carisma, la luz, el animal escénico, la estrella, eso, hay gente que trabaja durísimo y más y no lo logra y se para en el escenario y no provoca eso. Sí, y hay gente que sale y la vayas a ver y te llama la atención. Hay gente que sale caminando y dices, uy, algo pasa, cambias la atmósfera del lugar en donde estás. Eso es, eso es, eso es una maravilla y es esencial, no nada más para ser actor y para ser bailarina, sino para la vida. Es un don. Tratar de, tratar de, ser diferente y dos, aprovechar eso que tienes, usar tus poderes para bien. Sí, son poderes mágicos, ¿no? Una última pregunta desde ir al final. ¿Qué se necesita para ser primera bailarina? ¿Cómo pasas? Porque yo no sé de danza. ¿Cómo pasas? ¿Cómo te dicen ya eres primera bailarina? ¿Cuáles son como las, las, los requisitos? ¿Cómo pasas? Dentro de mi perspectiva tienes, lo primero es tener una, una luz especial. que brilles dentro de ochenta bailarines y que la gente, aunque tú estés atrás, ¿quién es esa persona que está atrás? Tienes, tienes que tener una luz, tienes que tener unas facultades físicas, flexibilidad, un buen empeine, unas buenas extensiones, coordinación, musicalidad, ¿qué más necesitas? Trabajo, una buena escuela, que te haya mostrado cómo se hacen los pasos, porque no es de que los pasos han cambiado en ballet, siguen siendo los mismos de hace siglos atrás, entonces el pasé, la pirueta, se hace como se tiene que hacer. Ya. Y, dos cosas más, tener suerte, porque hay mucha gente que tiene todo eso y no le dan la oportunidad, no le llega. Porque no siempre depende de ti, que es lo que yo digo, no es como yo tengo un sueño y voy a echarle ganas, también depende de que le caigas bien al puto director de la compañía, a lo mejor que, también, o que no te atropellen en el camino de la función, o que no te, o sea, suerte, hay que tener suerte y hay que estar preparado para cualquier cosa, preparado para cualquier cosa. Tú puedes bailar ahorita, mira, mi primera oportunidad fue de que una chica tuvo un problema, no pudo dar la función, una maestra se asomó al salón y me vio ahí sentada practicando extra, porque era yo así, y me dijo, ¿te sabes esto? Le dije, sí, bailas hoy en la noche. ¿Me lo sabía? Sí me lo sabía, yo no había hecho solista nunca, pero también, si tú estás preparado y te echas para adelante y dices, yo venzo los miedos y voy para adelante y puedo, pues también, que hay gente maravillosa en el salón, pero se paran en el escenario y son muchas cosas, son seres extraordinarios, la gente que nace con las capacidades para llegar, necesitas maestros que te apoyen, nadie en ballet, nadie, nadie, digan lo que digan, nadie llega solo a hacer un primer baile. No, tienes que tener todo detrás. Tienes que tener una oportunidad, tienes que tener maestros que te cuidan, tienes que tener un soporte que te lleva a eso, un partner. Lo más importante que has dicho es que a mí me parece luz, que lo puedes llamar como quieras, luz, estrella, duende, magia, lo que sea, pero eso que hace que llames la atención porque incluso hay gente que a lo mejor no bailará con la técnica perfecta, pero dices, wow, no, o sea, baila como, te emociona, te llega y tal. Podríamos seguir hablando ahora si lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer esto, Idalia, a ver qué te parece si le decimos a Jessica, si hablo mucho como con Laura que platicamos mucho, 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 a lo mejor si le editamos la otra parte porque no creo que haya ni paja ni nada que se desperdicie, usarla como quiere ver el resto de la entrevista de la hora y cacho que hicimos o del tiempo que hicimos esté en esta otra parte para que la vean completa, eso puede ser, ¿no? ¿Quieres ver cómo le quemaban a Laura las piernas? ¿Cómo le quemaban las piernas ahora? Ahí tenemos el video, se las vamos a quemar, qué chamorro Laura, de verdad, te juro que lo veían, ese de mi mamá, me lo regaló mi mamá. No, bueno, le lo regaló tu mamá pero además todo lo que hiciste está cañón. Le estoy dando a los invitados que vienen por primera vez que espero que regreses y sigamos platicando de muchas cosas más. Le estoy regalando el libro la primera vez que vienen que se llama La Dinámica que es un libro que tiene frases de mis obras de teatro y tal y hago así como si fuera el liching así al azar, saco una frase y tú me dices si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo, si la discutes, si no la discutes o nada más estoy de acuerdo por esto y con eso se acaba o la platicamos o me dices no Din, estás muy pendejo, tiene que ser así con toda la confianza. No, eso ya no se dice. A ver, a mí sí me puedes morder, Laura, a mí sí me puedes morder. No, yo no, yo no era de las que mordía. Muy bien, este, vamos a agarrar ahora del principio porque luego son siempre las mismas repitidas en medio. No vivo para la gente hace mucho que aprendí a vivir para mí. ¿Qué piensas de esa frase? Esa frase es de Lucas, señor de teatro. No vivo para la gente hace mucho tiempo que aprendí a vivir para mí. Creo que yo estaría en la mitad. ¿Por qué? Porque me encanta complacerme y hacer y escucharme y hacer lo que necesito, quiero, pero soy un ser social. Sí, claro. O sea, encerrada ya en mi casa, solita, realmente no estoy aportando y me gusta aportar, me gusta ayudar, me gusta acompañar, me gusta reírme con otros, me puedo reír conmigo, me cuento chistes muy buenos, de verdad. Y te vas a reír conmigo. Pero también me gustan los otros, me gusta estar aquí sentada con ustedes y sentir la energía de la gente, sobre todo yo que estuve en el escenario tantos años y que mi trabajo era para brindar. Entonces, la mitad. Sí, yo creo que como todo tiene que tener un balance, lo que quiere decir en la frase por la obra de teatro es, tienes que estar bien contigo y sentirte bien contigo antes que con todo mundo y hay sacrificios para convivir, pero hay mucha, mucha idea de que tienes que vivir qué va a decir, qué va a pensar, qué va a decir tal, no lo hagas porque van a decir que eres, cómo la, mucha gente vive en función y ahora en las redes sociales, de por sí es nuestra naturaleza, ahora en las redes sociales hay un montón de engaño de ser muy feliz, ¿cómo vas a decir? Yo tengo amigos que vamos a decir de que nos divorciamos, ¿por qué le vamos a decir a la gente que es como dime divorcié y no va a ser indiscreto pero trata de serlo más, la gente, qué puta le importa, no, no vivas para los demás siempre. No, no, yo creo que, o sea, contigo hay un trabajo, tú hablas mucho del trabajo terapéutico, creo que es muy importante, creo que es fundamental, a la gente se acomoda, a veces es a través de oraciones, a través de meditación, a través de ir a psicoterapia, o de otro tipo de terapias, ¿no? Sí, hay que estar bien con uno para poder dar eso que tú eres, pero también creo que hay que estar bien con los demás, que hay que tener una bondad con los demás también, eso definitivo, si no puedes ser egoísta, hay que dar, no nada más es yo, 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 yo y yo y estar bien conmigo, sino mediar, tratar de mediar, o sea, ¿en qué te ayudo? ¿en qué te echo la mano? También voy a necesitar que mañana tú me eches la mano, sí, claro, ¿no? No lo voy a hacer para que tú me quieras, o para que no me juzgues, lo voy a hacer porque hay una cierta bondad en el compartir con los demás. y porque si no nos echamos la mano entre nosotros ahorita, en esta situación, nos tenemos que tender la mano. Y en esta más, y en todas, vivimos, es bonito hacer una bonita comunidad a tu alrededor, y estar bien con tu familia, con tu gente, ¿no? Sin pasar encima de ti, sin hacerte daño, teniéndote cariño, pero, pero sabiéndote compartir con los demás, creo, ¿no? Y también se vale no tener a gente que te hace daño, ¿eh? Ah, sí, sea quien sea, tú dices, mamá, te quiero mucho, pero eres una cabrona, hazte para allá. Mamá, y eso digo mucho, y ya para terminar, porque siguen hablando, mamá, eres alcohólica, cada vez que vienes le gritas a mi mujer, pones a mis hijos, no, hasta que, si tú vienes aquí, no tomas, y si vas a venir a tomar y a ponerles un desmadre, entonces, madre, lo siento mucho, pero pues no puedes venir, hay gente que no se atreve a hacer eso, ¿no? Ya, seguiremos hablando otra vez, este es para ti, muchísimas gracias por venir, nosotros nos vamos a lo que sigue, que no sé qué sea, pero vamos a lo que sigue, muchas gracias. Gracias. Te quiero. Me da mucho gusto. Nos hicimos la prueba del COVID, Ah, es cierto, nos podemos avanzar. Para que no haya rumores. Oigan, oigan, es la tercera vez que intento hacer este comercial, pero quiero decirles que este fin de semana, nada más este fin de semana voy a tener Esto C, Esto C es mi lucha en contra del exceso de pensamiento mágico pendejo, la presentamos en el teatro del parque a las 6 de la tarde, pero también va a estar en streaming, los boletos para el teatro estarán en Ticketmaster, los boletos para el streaming están en eTicket, ahorita le están poniendo seguramente imágenes y la información, y lo que necesiten, vayan al teatro, véanla por streaming y únanse, únanse conmigo en contra del exceso de pensamiento mágico pendejo que tanto daño nos hace. Ahí nos vemos. ¿Qué tal? Seguimos aquí. Estamos en pedos. Estamos en pedos porque empieza el teatro y la verdad es que el teatro es nuestra principal fuerte de dinero y de trabajo y de todo. Y este programa, aunque nos está gustando mucho, pues nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. O sea, cuesta. Cuesta en edición, cuesta en tiempo, cuesta en sentarnos a escribir, cuesta. No lo hacemos nada más hacer el de Gita, no es un que debería de haber hecho eso, un programa donde ya me andaba a sentar y platicara con alguien y se acabó. Pero no, meter una cámara, meter la otra, meter la edición, que venga Yesia, que le ponga un sombrerito, que le ponga la chingada, hagamos una fiesta. Esta fiesta que van a ver ustedes. Cuesta. Que si el público no se oye, no se oye. Que si el público no se oye. Pongan ocho micrófono. Pongamos las letras de cómo habla Hidalia, de lo que dice Rafa, de lo que dice Diego. Y así súmale, 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 súmale. Que si el público dice, te veo oscuro, prendan otra luz. Exacto. El equipo no es barato. El equipo no es barato. Entonces nos está saliendo más caro que lo empezamos. Lo seguiremos haciendo si tenemos dinero, si no lo dejamos hacer. Pero lo que sí estamos tratando de hacer es simplificar. Entonces estamos contando algunas partes del programa que estaban divididas como amor y odio, preguntas y respuestas o tal, en una sola sección, chingue su madre. Y además la gente me la pide mucho y la repetimos. Entonces, viene la solicitada sección. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Pregunta. Karen Liz, ¿qué sientes al saber que has marcado de manera positiva la vida de muchas personas? Siento que me deberían depositar. No. Ahí están los datos del mecenario. Por favor. No, la verdad es que siento hermoso, siento lindo. Es un orgullo. Es increíble para mí. Me parece que es un privilegio y un honor. También entiendo, y esto no sé si ya lo dije en alguna otra pregunta y respuesta, que no nada más soy yo, que tiene que ver con el otro. Yo puedo ser misa y puedo decir cualquier cosa. Es lo que ustedes interpreten en mis palabras. Tienen la capacidad de abrirse para escuchar una postura distinta. Lo que este programa intenta hacer es traer diferentes posturas, formas de pensar y tratar de unirnos. El programa antepasado que presenté a Diego... Rosarín. Rosarín, puta madre. ¿Por qué le quiero decir Rosarín? Diego Rosarín. ¿Por qué? Es mi invitado, porque es mi invitada y quiero que se exprese. Y si me parece que está muy cabrón, entonces yo le diría, oye, yo pienso que no. Pero si es alguna cosa que está bien, está bien. Depende de muchos factores que un mensaje llegue a otra persona. No con esto quiero pecar de humildad, de decir, no, no soy yo, son todos. No, si soy yo, tengo lo mío, tengo mi encanto, tengo mi forma de decir las cosas, tengo mi manera de manejar el lenguaje, de expresarme, tengo una forma de ser que conecta con la gente. Por supuesto, tengo un talento y es bueno. Pero no, nada más depende de mí, si no sería un pinche mamón insoportable. Sí, de por sí, no me aguanto. Ahora, si me reconociera todo. Entonces, no. No rayo en la mamonería, pero sí en el orgullo enorme de saber que la gente ha cambiado algo de su vida por mí. Una vez me invitaron a un chat en un periódico, con todos los que estaban inscritos en el periódico. Entonces, había un chat y yo iba contestando las preguntas. No mames, de repente fue de las primeras veces que dije, ¿qué es esto? Hace muchos años que me decían, yo perdoné a mi papá, me reconcilié con mi hijo, regresé, me divorcié. Había gente que llegaba al teatro a decir, estos son los dos boletos de vengo a comprar para mí y para mi hija, porque después de la primera vez que vi tu obra, entendí que tenía que separarme de un pati que abusaba de nosotros y vine nada más a despedirme de ti. Quería hacértelo saber. Aquí están los boletos, están las maletas, vamos aquí al avión, ya. Cosas así. Evidentemente, me llenó de orgullo. Cuando leí esas cosas en el chat, me dice, no, no voy a caber por la puerta. Pero la verdad es que estoy bien aterrizado en el cielo. Estoy bien aterrizado en la estrella en la que vivo. Estoy bien aterrizado en la vida y sé quién soy y tengo mis negroses y mis miedos y mis incongruencias y mis cosas. Afortunadamente, mis negroses y mis miedos y mis incongruencias ya nada más me afectan a mí, no a la gente que trabaja conmigo y a mis relaciones. Entonces, eso está chico. Siento mucho orgullo. Muy bien. Dice Juan O.D.Z. ¿Qué piensas del perdón? Uy. El perdón. Tengo una cosa que escribo en mi libro de Nos tomamos un café sobre el perdón. Donde, de chavito, dice, ¿qué es el perdón? Te perdono y se vuelve a hacer, te vuelvo a perdonar. Tengo que ser muy lindo y perdonarte y perdonarte. Vale, pito. Entonces, soy un pendejo, ¿no? Soy bueno, soy un imbécil. Te pegué, ay, te perdono. Te pegué, ay, te perdono. Te pegué, ay, te perdono. O te perdono, pero no te quiero ver. O te perdono y te voy a partir de tu madre con mucho perdón. O cómo, ¿no? Lo que descubro eso hace mucho tiempo, mi postura es, la de todo mundo, la que sabemos de que el perdón te libera a ti más que a los demás. Uno se queda con el resentimiento. Hay gente que no has perdonado, que no has vuelto a ver en tu vida y que la sigues cargando, y sigues cargando ese rencor y ese odio. Libéralo, suéltalo. Para mí eso es el perdón. Libero, no cargo con esto. Ya no quiero seguir cargando. Ahora, el perdón no quiere decir que tengas que chingarte a la gente que te estuvo haciendo daño. Una mujer llegó una vez al teatro a decirme, fíjate que mi papá fue un hombre muy abusivo, vivió su infancia terrible y por mucho tiempo lo vi. Fui a terapia, entendí por qué él era como era, por qué nos hizo lo que nos hizo. Entendí qué vida tendría que haber tenido. O sea, como que yo digo mucho eso, ¿qué vida tuvo que haber tenido la persona que te lastimó para abusar así de un niño, de una niña, lo que sea? Y me dice, y lo perdoné. El problema es que me peleo con mis hermanos porque quieren que pasemos Navidad juntos y yo no quiero verlo y no quiero pasar Navidad con él. Y lo perdón y está bien, pero no lo quiero ver. Entonces me dicen que no lo he perdonado y que tengo que trabajar en eso. Y le dije, no. O sea, ya no sientes odio, ya lo soltaste. Ya lo solté, no me importa que Dios lo bendiga, que le pase lo que él... No me importa, ya, lo perdonaste. Que te perdono quiere decir que me tenga que chingar todos los días verte. Te perdono, que te vaya bien. No te odio, mi libero, ni me acuerdo de ti, pero no te quiero volver a ver en la puta vida porque me hiciste mucho daño. Y ya. Punto. Me voy a defender. No quiero que te la acerques a mis hijos, no quiero que vengas con mi familia. No te quiero en mi vida, no eres una buena persona. Te perdono, entiendo que te hicieron cosas terribles de niño o que eres un pendejo o que eres una cabrón hija de la mierda. Lo entiendo, te perdono que te vaya bien, ojalá que la vida no te lo pague como debería. Y ya. No te lo cobre, ¿no? Sí. No te lo cobre como debería. Es que yo la vida la veo muy dadigosa. Pero no por eso me tengo que chingar verde todos los putos días. Ni cada 15 días, ni siquiera en la pinche Navidad, nunca más. Entonces, el perdón es necesario para uno, para liberar a los otros, pero no te obliga a tener que ser buena persona y así hizo perdón chingadera. Ni a compartir las mismas ideas. Ni a compartir las mismas ideas. Te perdono, pero no con eso quiere decir que estoy de acuerdo con lo que hiciste. Ni que está bien lo que piensas. Nada más no te puedo cambiar porque no mangas. ¿Qué sigue? Sigue una de Rosa. ¿Uno de Rosa? No, una pregunta. ¿Estás goreando, Iralia? Una pregunta de Rosa. Es que estaba pensando que quizás se puede vincular con la anterior. Dice, ¿qué piensas de la venganza? La venganza nunca es buena. Mate el alma y la mañana. ¿Qué es eso? Es un dicho. La venganza, en el siguiente programa es cuando hablamos de disciplina, ¿verdad? Y de castigo. En el siguiente programa hablo de disciplina y castigo. Confundimos las palabras o las sacamos de contexto o las satanizamos y entonces la venganza no es que sea buena o que sea buena la venganza. No, pero la venganza tiene que ver con la justicia, ¿no? O sea, que alguien me hiciera daño y que yo le hiciera pagar por ese daño o se la cobrara por ese daño o que tuviera una represalia por ese daño es un tipo de venganza. Estoy buscando de que al asesino de mi hija lo metan a la cárcel. Es un tipo de venganza. De la venganza nace la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque antes la venganza era como de este güey me robó dos gallinas, le voy a matar a sus tres hijas. No, espérate, cabrón, espérate, te robó dos gallinas, lo equivalente a dos gallinas, no le vas a matar a las hijas, ¿no? Entonces, de ahí viene la justicia y de ahí viene toda una serie de cosas. Pero este, la venganza es mala y de ahí viene la justicia. Lo que pasa es que no puedes tomar muchas veces venganza por tu propia mano. Tiene que ser de preferencia, evidentemente, por los medios correspondientes y en la justa medida en la que se ocasionó el daño, ¿no? Entonces, la venganza vista desde la justicia y desde que se hagan valer o que se castiga a la gente que dañó a otra persona me parece que es necesaria. Por supuesto, ¿no? Hay consecuencias. La venganza desmedida y por la propia mano porque a mí me parece que él hizo y yo le voy a hacer me parece una mamada. No mames, no puedes ir por un mundo creando tus propias venganzas. Por eso hay jueces y por eso hay el jurado y por eso hay los testigos y por eso se hace una investigación. Que esto pueda ser corrompido y que pueda ser vendido los jueces y que pueda haber corrupción es otra cosa. Pero nace de este deseo de que la venganza sea lo más justo posible para que sea justicia y una venganza. ¿Fui claro? Fuiste muy claro. Muy bien. ¿Ya? ¿Terminamos? ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Y algo me decía algo más de la venganza. No me acuerdo. Si me acuerdo que un día lo repito. Por lo pronto vámonos a lo que sí. Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Muy bien, muy bien. Pues mi siguiente invitado es conductor es actor es músico es un puto desmadre el cabrón es una buena persona. Creo que es de mis amigos más jóvenes. Nos conocimos hace más o menos tres años. Lo vi en una obra de teatro. Me gustó por un personaje que estábamos casteando. En ese momento era demasiado niño. No se veía así. Luli va conmigo y le dijimos oye, puede ser. Sí, cuando le dijimos ya de oye, quiero hablar contigo. ¿Qué tal? Ay, cabrón. ¿Cuántos años tienes? ¿12? Parece un niñito. Está cabrón. Estaba muy chiquito, ¿no? Tenía como 19, por ahí. Tenía como 20. Ajá. Hace tres o cuatro años casi. Pero nos hicimos amigos aunque no haya quedado en la obra y estuviera muy chiquito porque es una gran persona. Bienvenido, Oscar Burgos. Hijo. Oye, más, ¿no? Como cuatro. ¿Como cuatro años? Pues sí, creo que sí. ¿Ha pasado tanto el tiempo? ¿Cuánto hicimos, Lucas? En el 2016. Madre santa, desde entonces. ¿Cuántos años tienes, Burgos? 24. Te conocí de 20. ¡Suputa madre! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Hombre, increíblemente mal. ¿No hay shows? No hay shows y no hay nada, mamá. No hay nada. Bueno, hay cosas, ¿no? Y pues hacemos todo lo demás, ¿no? Componer, ensayar, practicar y publicar cosas, pero al final shows, pues por la madre. Está cabrón. Y estabas en tres bandas, ¿no? Tiene la tuya que es, háblenos de Red Roosters. Pues Red Rooster Original es mi banda de Monterrey con la que ya llevo como siete años. Y también estoy en Johnny Nasty Boots. Estoy con Penny Pacheco. Con Penny Pacheco porque te fui a ver. Sí. Ok. Alcaradura. Alcaradura. Y también estoy con Fly. Bueno, un tiempo estoy con Fly. Ahorita estamos haciendo como la nueva versión de Fly, pero aún no está terminado el proyecto. ¿Qué es Fly para quien no conozca? Fly es un proyecto musical de Rock Pop que estuvimos con Sony Music hace un par de años. Sacamos un EP y pues resulta que bueno, es toda una historia, ¿no? Nuestro guitarrista decidió abandonar la agrupación. Bastante respetable. Yo hubiera hecho lo mismo. Ay, me encanta. Bastante respetable. No, la verdad es que estuvo bien. O sea, era un proyecto en el que no estábamos felices y él llevaba muchos años esperando que sucediera y pues se desesperó y bueno, yo creo que es válido. Y entonces Sabian y yo que hicimos una gran amistad, una hermandad, pues empezamos a hacer rolas con Lino Castañeda que es nuestro productor y ahí va, por ahí va, pero aún no está listo. Y en media pandemia está un poco más complicado, Está cabrón, pero ahí va, va bien, pero son procesos bien tardados la música. Está cabrón. Hacer una buena rola y producirla y montarla y que guste, o sea, de aquí a que sale de tu libreta a los oídos de la gente pasa mucho tiempo. Son muchos procesos. Dime una cosa, ah, bueno, antes que otra cosa, quiero, tengo videos tuyos pero igual me mandas uno para que la gente vea cómo tocas la batería porque está cabrón, yo no sé cómo no se le cae la cabeza y con la chingada. No, créense. Pon el video, Jessica, que seguramente nos mando burros para que la vean. Está cabrón cómo tocas, ¿dónde sacas esa puta energía? ¿Dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo no terminas deslocado? ¿Tuviste un pedo, no te caíste o algo pasó? Sí, bueno, varias veces me he caído en el escenario. pero pues sí tuve una bronca con mi cuello, con las cervicales, con toda mi columna estaba desviada y me dijeron y me dijeron que si seguía así los discos se iban a fregar y eso, pues no hay reparación. Entonces, si me dañaba uno de los discos ya no puedo seguir tocando pues porque se hace un desmadre. No entiendo muy bien la verdad, pero pues ya le bajé de huevos, la neta. Eso es una pena, chingado, porque no sabes la pasión. Una de las cosas que hablamos, tuvimos a Laura Morelos o vamos a tener a Laura Morelos, no sé cuándo, a lo mejor en este mismo programa, que hablamos de las disciplinas, ¿cómo ciertas disciplinas o ciertas actuar o bailar en ballet o tocar el violín te saca aquí un callo? ¿Qué tanto la vibración de la batería te afecta o qué tanto tú que conoces rockeros y que eres súper rockero y tal, ¿qué tanto con el tiempo hay una consecuencia? ¿Como un desgaste físico? ¿Como un desgaste físico por la batería? Pues si las manos al final terminas como abriéndote las manos más allá de que callos, etcétera, pues si te puedes como abrir la piel y por un mal golpe, o sea, sí me he dado madrazos así en la nariz en pleno ensayo y pues la nariz bien sangrona y pa, 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 pues a sangrar. Porque te das con el... Pues sí, o sea, a veces, pues fallas, ¿no? Siempre he dicho que un día voy a estar tocando y le voy a hacer... Puta madre, tú vas a cargar un rato. Sí, Sí, entonces, pero es como haces ejercicio, es como hacer cardio, o sea, sí, usas todo el cuerpo, pero pues más que nada de las posturas, o sea, que tengas una buena postura, lo es todo y que te sepas controlar porque yo no me sé controlar y luego con los compañeros que tengo como Ángel Yáñez que me voltea a ver y me pone su cara de diablo y lo único que puede hacer es seguirme descontrolando y entonces vale más madre, ¿no? Yo quiero decir algo que fue una de las cosas que me impresionaron más cuando te conocí de lo apasionado que eres, no nomás para el rock, para la vida y además de apasionado, así como lo vende rockero que ahora estás ya bastante más de niño bueno que de rockero, no estoy diciendo que no seas rockero, pero este, es, es, con todo, es bueno el hijo de la chingada, es buena persona, viajamos a Nueva York juntos con mi familia y entonces era como, tengo que ir a Nostalio Land porque la estro, y o sea no, entonces vamos a ir después a Central Park, y aquí el rockero, pero es que, no tienes que ser un hijo de puta para ser rockero, para que ames el rock, tu pasión por rock ha sido desde, ¿cuándo? Desde muy niño, porque mi papá pues es rockero y él me enseñó el rock and roll pues desde que nací básicamente, él siempre ha estado con su banda de rock y ahí fue donde yo descubrí el gusto por la música, el gusto por el rock and roll, por la batería, por los instrumentos, pero pues siempre he pensado que el rock and roll pues está aquí, en el corazón, ¿no? Y la verdad es que también ha sido como una lucha personal, porque pues el rock and roll luego te puede como llevar a ciertas áreas medio oscuras. Que además está muy, lo hablábamos de quien, de uno de los Beatles que decías, este güey es muy sano, puede ser rockero, McCartney, que me decía McCartney que no tengo, si tengo que romper una guitarra para ser rockero, entonces no ser rockero. Y es cierto, o sea, al final, el estereotipo, el cliché del rockero Kurt Cobain, pues sí, hay muchos güeyes que están muy mal en su cabeza y hacen mucho desmadre, pero pues no por eso te hace más rockero o menos rockero. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Qué tanto has tenido que pelearte contra esa imagen? Decir no tengo que estar drogado ni tengo que ser un, cogerme a todo mundo ni tengo que ser ¿qué tanto has peleado quedando o no? ¿qué tanto te has salvado de eso? ¿cuánto has sido? ¿cuánto has salido? Lo que quieras hablar, cualquier cosa lo cortamos. No, pues no tengo bronca, la verdad es que ha sido una lucha diaria en los últimos cuatro o cinco años porque pues sí me desvié, la verdad me desvié, me descarrilé y he perdido muchas oportunidades porque me hice una mala fama de drogadicto, de desmadroso, de marihuana y entonces pues eso, aunque yo siempre fui muy leal a mi empresa, siempre llegué temprano, siempre fui responsable, yo hice siempre bien mi chamba, pero mi reputación pues no, no iba bien, iba por las alcantarillas, entonces pues sí la verdad creo que me dejaron de buscar y sí me afectó. ¿Y estás ahora qué tan recuperado estás? Porque yo me acuerdo que llegaste a mi casa y decías guárdame esto y escóndelo y nunca más en la vida porque tal y tal y has... Y todavía lo tienes, ¿no? Sí, todavía lo tengo ahí guardado. Ahí déjalo, ahí déjalo. No, pues sí y lo he hecho varias veces, o sea, lo he hecho... Pero vas mejor, yo te veo, ahora que te voy a hacer mucho que nos vemos por la pandemia y por este rollo, ¿no? Como un año más o menos, pero te veo mucho mejor, llegó un momento que estabas muy, no sé, muy metido, pero sí muy... Hay lados oscuros en esto. Sí, pues es una lucha diaria la verdad, que hoy por hoy estoy luchando, ¿no? O sea, estoy limpio ahorita, estoy en detox, pero sí quiero ya alejarme completamente porque, pues siento, siento como me cambia todo, me cambia el mundo, o sea, me veo mejor, me siento mejor, compones mejor, aunque digan, es que puedes componer, no, no es cierto, o sea, sí te da cierta, como cierta inspiración, pero creo que al final se vuelve más un vicio que te termina nublando más las ideas de lo que te abre el panorama, el panorama. Yo te platiqué, alguna vez, no se lo voy a decir a la gente, no voy a decir quién, pero una vez me contrataron para hacer una obra de teatro musical de un grupo, ¿no? Está padrísimo, no sé qué, entonces me reuní con algunas personas del grupo y unos creativos, entonces empezamos a sustentar ideas, de una lluvia de ideas, entonces sacaron la moto y yo no me meto nada, no por moralidad, sino porque no me gusta ni el lón, no me gusta mucho, este, y de repente pasamos de, entonces puede salir una pantalla y tal y tal, que una cámara se meta por los camerinos y entonces puede ser que suele ser, y yo en un momento dije, ya me voy, de aquí ya qué puta, llevamos cuatro horas discutiendo sobre si alguien iba a entrar con un helicóptero, llegamos a un momento y esto ya ni siquiera es posible, ¿de qué puta están hablando? Se convirtió en una junta que nunca se hizo la obra de teatro porque cada vez que se ponían pachecos y terminaban hablando de no sé qué mamada, entonces dije yo, no, yo siempre nunca me metí o nada, pero me acuerdo que una vez se juntas y dije, ya soy pacheco, ya salí yo, ya estoy súper horneado, está cabrón, es un mito, ¿no? Sí, pues hay que, si vas a hacer una obra de teatro, pues está bien si te quieres dar tus toquecitos, pero creo que al final, pues para ser disciplinado y ser congruente, pues tienes que estar chido, estar al 100 y así como he perdido chambas, pues he perdido relaciones, sí, y he perdido amistades y me acuerdo muy bien que te enojaste una vez conmigo en Nueva York porque fumé y me dijiste no fumes y fumé, me ganó mi vicio, me ganó. Y más que me enojara porque finalmente has sido mi amigo fumando, no fumando, pero yo me acuerdo de una vez que te decía, no puedes, íbamos con mi mamá y con mis hermanos y tal, y te decía, está bien que lo hagas si es una cosa recreativa de repente, pero que tengas la necesidad que yo te decía, cuando ya tienes la necesidad, cuando no te puedes aguantar cuatro días tienes pedos, ¿no? Cuando no te vas a aguantar cuatro días sin trabajar, es que no puedo aguantar cuatro días sin tomar o sin lo que sea, ¿eh? O sin hacer ejercicio, necesito, lo que sea que ya lo necesites para ser feliz, ya está cabrón. Todo en exceso es malo. Que ya lo necesites para, no me puedo divertir, no puedo coger si no fumo, no puedo ver una película si no estoy en tacha, ya tienes pedos, ya tienes pedos, no me voy a divertir en la fiesta si no tomo, ya tienes pedos, ¿no? Sí. ¿De qué te ríes, Idalia? De lo exagerado que es. Una película en tacha debe ser interesante. Yo creo que deberíamos ver películas. Fíjate, algo que quiero decir que a mí me parece interesante. Yo no estoy en contra absoluta ni, digo, las drogas son el diablo. No, hay usos recreativos y está para que de repente lo hagas y si te quieres formar mucho, yo no lo hago porque a mí no me gusta porque no sé qué tanto puedo hacer adicto o no. De chavito dice ¿qué tal que me clavo y qué tal que me quedo? Hay gente súper funcional que fuma un ratito y no pasa nada. El pedo es la dependencia. El pedo es cuando si ya sin la sustancia no puedes dormir o no puedes ser feliz o veas una película con tacha y digas ah, estuvo padre pero ya sea común es que yo no puedo ir al cine si no me tomo una tacha. No mames, con una tacha no veo una película. No, por eso me da. Por eso me está riendo Hidalia porque se me fue de los ejemplos más absurdos porque no sé de drogas. Voy a bailar con heroína. No sé. Pero lo que voy es que ya no puedas hacer una actividad si no tomas o tal. Yo tuve un actor que actuaba mejor cuando fumaba un poco de mota. Yo decía que lamentable, ¿no? Que lamentable que no puedas ser buen actor sin mota. Oye, qué puto frío. Estás en contra del frío de ustedes homosexuales. Tengo frío, güey. Sí, y le quitamos su chamarra de rockero pero ahorita pagamos. Lo que pasa es que si no el foro se convierte, es un forito chiquito. No, está bien, está bien. Déjalo prendido. De todo te quejas, chingada madre. Fúmate un chorrito y relájate. No me tientes. No me tientes. Oye, algo que te quiero decir y que quiero reconocer y para la gente que nos esté viendo con quien tengas mala fama, eres una buena persona, Burgos. Algo que a mí me impresionaba de ti y te lo dije alguna vez, eres agradecido. Burgos nos veíamos, recién nos conocíamos y Burgos se iba y era el que te hablaba para decir, oye, me la pasé muy bien, gracias carnal por los boletos en la obra, estuvo chido, tal, tal, tal. Y estuvimos platicando, carnal, gracias por escucharme, estuvo poca madre, te quiero, bla. Eres agradecido, correspondes a la gente, eres buena persona. Creo, y te lo dije alguna vez, que eso se contrapone un poco con esta imagen del rockero que a lo mejor cuesta trabajo. ¿Cómo voy a ser una buena persona? ¿Cómo voy a ser la madre Teresa y al mismo tiempo romper una puta guitarra? Hacer ese split, creo que para mucha gente es muy necesario. Sí, es difícil, la verdad es que, pues sí, la gente, yo creo que estoy siempre en el pinche éxtasis y la verdad es que, pues, me gusta ser buena persona y creo que está en mí, o sea, no es algo que forza. Es por naturaleza. Sí, o sea, me gusta ser gentil y la verdad es que, ahora que no fumo, cuando no fumo, me doy cuenta cómo mi carácter cambia, me doy cuenta cómo soy más caballeroso, más atento. Esa es otra que, de verdad yo decía, yo quisiera ser la novia de este hijo de la chingada. Cada vez que hablabas de tu, es que mi morra y es que no, ¿cómo lo voy a decir? Y le voy a escribir una carta y es mi morra y la respeto y yo decía, quiero ser su novia porque de verdad, estás cabrón, eres alguien que, que sí, sí. Aunque mi morra debe pensar algo distinto, ¿no? Mira tu morra de pensar cuando estabas de buenas y cuando estabas pacheco porque si hubo una, una parte oscura, ¿no? Sí, pues ves que me, cuando eres buena onda, se siente bien bonito para uno, o sea, cualquier cosa, ¿sabes? Darle el paso a alguien, abrir la puerta, desear buenos días, sonreír sin que te sonríen primero, se siente bien bonito para uno, se sientes, no, ay, qué buena persona soy. No, simplemente como, chido, o sea, qué buena onda, me gustaría toparme con alguien como yo, así, chido, relajado, y de repente fumas y empiezas a caer como en una depresión, como en algo que, donde no querías estar pero no sabías que ibas a llegar ahí, nadie te lo avisa, nadie te dice. Bueno, sí te lo avisan pero no haces caso, como este caso de este rockero Osborne, cuando le dijo el chavo, ¿las puedo controlar? que le dijo, por ahora, hasta que no la puedas controlar, y le dijo, yo tuve exceso, sí, sí, o sea, Osborne era, sí, hay señales, hay señales y hay avisos que son muy claros, pero, bueno, hay suiciones, en mi Winehouse, todos los que se han muerto, pachecos, drogados, guacareados, seguramente les dijeron, hay avisos, pero avisos, además de que yo ya vi que este güey se puso muy pendejo con las drogas, tendría que ser un aviso, y avisos, que, de la vida, errores que uno mismo comete, que dices, no mames, o sea, qué pendejada, me acuerdo de una vez que, Bárbara tenía como unas gotitas, bueno, mi ex, este, ay, ¿por qué? Por si no quieren, para no decir nombres, no, se pueden decir nombres, tenía unas, tenía unas gotitas como de THC, para no decir nombres, eran gotitas de cocaína, ¿te gotitas? No, no, de THC, es que me encanta, porque iba a decir como, Bárbara, mi novia, no quiere decir nombres, pero tenía, unas drogas, hardcore, no, lo que pasa es que, ella no es para nada, no le entra nada de eso, pero tiene como mucha ansiedad, y entonces, bueno, hay como un método, que la verdad es que, el, las gotitas de THC, no, realmente no, no te drogan, sino te relajan, y entonces, bueno, ya habíamos tenido broncas, porque, porque, espérame, es que quiero decir esta pendejada, que dije, TTH, HDC, de HBC, señalada, o sea, tan mal estoy que no sé nada, bueno, ¿habían estado teniendo broncas? Habíamos estado teniendo broncas por, por la mota, ¿no? Porque la verdad es que, a veces yo no, no rendía, ¿no? O sea, llegaba, ay cabrón, no rendías, sexualmente hablando, no rendías en ningún sentido, o sea, no, que te quedabas dormido viendo la televisión, me acuerdo, sí, me quedaba dormido, que al final, o sea, un día lo pasas, otro día dices, chale, pero ya después de un mes, dos mes, tres meses o más, pues, ya se vuelve un problema muy grande, entonces, me acuerdo que le había dicho, no, ya no, ya no, y entonces ella se estaba probando unos bikinis, y pues ella, la verdad tiene muy bonito cuerpo, entonces, a la verdad sí, no mames, sí, no mames, no nada más tiene bonito cuerpo, eso es más de bonito cuerpo, está cabrona, no, sí, pero bueno, en referencia a lo físico, porque se estaba probando unos bikinis, ¿no? Es bellísima en todo sentido, no, no, yo no digo, no, tiene un cuerpazo lo que voy, no es nada más bonito cuerpo, está, tiene un, o sea, sí, donde la veas, sí, se lo tocó Dios, entonces, me acuerdo que estaba probando unos bikinis, y, y yo estaba muy feliz, entonces, vi las gotitas ahí, y fui por ellas, en lo que ella estaba cambiando, y me eché unas, así, ¿no? Con madre, según yo, muy chingón, entonces regresa la morra, no, te ves con madre, ta, ta, nos empezamos a dar unas veces, y pues, me, me olió, o, notó el sabor, y fue como un, no me dijiste que ya no lo ibas a hacer, se dio media vuelta y se fue, y pues, Pancho no cenó, cuando sí estaba funcionando, todo iba muy bien, pero si hay consecuencias que pagas, que es importante decirlo, y me encanta que lo digas, Burgo, y me encanta que seas tan pinche joven, y puedas tener toda esta experiencia, y decirla, porque no es fácil, y estás en una lucha, pero, lo que yo digo, y a la gente que nos esté viendo, si, si puedes evitártelo, evítatelo, como fumar, si puedes no fumar, no fumes, porque igual te va a costar 6 años, quitarte el puto cigarro, si puedes no ponerte pedo, y hasta la madre, no lo hagas, no, porque, yo siempre he dicho, si el alcoholismo es una enfermedad, y la dependencia es una enfermedad, pero empieza con una puta decisión, en algún momento, tú decides tomarte una botella, o dos botellas, o Rafa, tres para dormir, no, o te tomas, o tú decides tomarte todo el six pack, o todo, tú decides, después ya no lo puedes controlar, pero empieza con una decisión, tú dirías eso, si te lo puedes ahorrar, ahórratelo, sí, o es una experiencia que tienes que tener, no, no es que tengas que tener, o sea, tú no la has tenido, y no mames, te va muy bien, o sea, no la has necesitado, para escribir, para dirigir, para producir, para nada, entonces tú eres el claro ejemplo, se vale si quieren probar, pues no está mal, o sea, si quieren probar un toquecito, una fiesta, con vino, y pues está padre, y te la puedes pasar bien, y te ríes, y pues, yo he tenido momentos en drogas, increíbles, que tienes una conexión, que tienes sexo delicioso, y unas fiestas de no parar de reír, pero al otro día, viene una depresión, todo lo que sube, tiene que bajar, claro, entonces, como todos esos químicos, que están utilizando esa felicidad, esa endorfina, para que explote en ese momento, de una manera en la que, en tu vida diaria, quizás no tienes, porque si empiezas a sentir como de, ay güey, ay güey, ay güey, ¿no? y de repente al otro día, es como, pum, el bajón, la tristeza, te pones depresivo, te pones a pensar en tus pedos, en desgracias, y tal, y entonces, pues tienes un día off, un día que pudiste haber sido, súper productivo, que está muy bien tener días off, pero no por eso, ¿sabes? O peor, tienes un día off, pero necesitas, otra vez, entonces vuelves a utilizarla, para volver a estar arriba, ¿no? Y ahí se vuelve el ciclo, ahí se va la mierda, sí, 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 esa es la bronca de la cocaína, pues se te baja bien rápido, entonces necesitas más, y más, y más, y más, pero la bronca es que, no, o sea, tú te metes coca, y, y, chido, ¿no? subes, pero luego, viene un bajón, no te deja donde estabas, te deja tres, cuatro escalones abajo, y necesitas más para volver a subir, entonces el bajón es feo, o sea, es un bajón emocional, que no recomiendo, yo no disfruto ese, ese bajón, la verdad, porque al final, la fiesta, y tal, tal, las mujeres, y luego llegas a tu casa, a tu cuarto, a tu cama, con todos tus demonios persiguiéndote, y ahí no hay nadie que te ayude, más si vives solo, sí, entonces es, es feo, yo estoy, yo estoy tratando de, de no drogarme, de, de no enfiestar tanto, eh, tengo compañeros que son muy fiesteros, y ese es un, un tema también, o sea, con quién te juntas, a dónde vas, ok, son mi banda, ok, ensayemos, pero, pues bueno, yo veo, pero no lo hago, ¿sabes? Sí, Tense, chido. Y tratas de quitarte de repente, de, de la tentación, ¿no? De decir, a la fiesta no voy a ir, porque ya sé que va a pasar eso. Sí, por ejemplo, o me voy a tal hora de la puta fiesta, porque después de tal hora, vale madre, o si llega tal, o sí, o por ejemplo, no tener drogas en mi casa, entonces, yo las tengo, sí, las tienes tú, entonces, me doy permiso, por ejemplo, ahorita no, porque ahorita sí estoy en detox, y no puedes, no puedes consumir nada, pero, de repente es como, ah, bueno, si veo a una chica, y quiere fumar, fumo, no hay bronca, pero llego a mi casa, y no tengo, y pueden pasar, tres meses, dos semanas, no sé, y nada, y entonces, estás con un, a mí me da más energía, puedo hacer ejercicio, puedo hacer más cosas, más actividades, pero es más creativo, no te da hueva, porque la coca, la mota da una hueva, da hueva, y tiene cuadros depresivos, pues a mí me pasa que, tengo cosas que hacer, y fumo, y del, seis, siete cosas que tenía que hacer, hago una o dos, o sea, ya te vas, te quedas pensando, igual está, de repente, bien analizar, pero, prefiero más actuar, que pensarlo, porque no te queda nada, sí, y, pues es, es feo, o sea, es feo no tener energía, para, para, para hacer ejercicio, para cuidarte, para, para hacer cosas, me acuerdo, de mi último cumpleaños, en Monterrey, el año pasado, que, estaba mi papá, y estaba Carolina, su esposa, y, y estaban, César, y Jorge, mis mejores amigos, ¿no? Que son, porque nadie los conoce, son nombres que le están soltando, pero tus mejores amigos, son mis mejores amigos, yo sé, porque la gente se ha visto, ¿quién es César? ¿Quién es Jorge? Son mi familia, tus mejores amigos, que es tu familia, que le dijiste, sí, y entonces dije, con madre, voy a fumar un chingo, para, porque me emocioné, ¿no? y fumé, para las once, ya estaba dormido, mis amigos, estaban platicando, en mi sala, pasándose la genial, y yo estaba out, no quiero volver, nunca, a vivir eso, quiero estar ahí, quiero ser yo, el alma de la fiesta, estaba dormido, en mi cumpleaños, ¿qué más tienes, Burgos, yo te quiero muchísimo, y eres el alma de las fiestas, eres, cuando, cuando estás, bien, y vas a la casa, y jugamos carteles, de chingadas, de verdad, tienes un montón de cosas, que son increíbles, y son padrísimas, y por eso, llevamos tanto tiempo, siendo amigos, y sabes que vamos, y andamos en las bicicletas, y platicamos, y es cagado, y nos fuimos a Nueva York, y cuánto teatro vimos, y cuánto, ¿te acuerdas de la Nacional? Me acuerdo de la Nacional, ¿cómo nos reímos? Pero es que esa combinación, con Saiz Ventura, fue explosiva, pero cómo nos hemos reído, a carcajada, sin tener que estar, dos cosas para acabar, bueno, tres, porque falta una cosa del libro, yo diría que, tú dime si estás de acuerdo, yo nunca me he metido a nada, pero dime si estás de acuerdo, a veces, el precio que pagas, por el, por el, op que te dan las drogas, es más caro, que el beneficio, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Y más, si no los controlas, habrá gente que sí pueda, hay gente que sí puede decir, me fuimos mucho, y no pasa nada, está bien, pero no todo el mundo puede. No, no, tengo amigos, familiares, que pueden fumar, tres, cuatro, y siguen, y son súper activos, yo no, yo fumo un churro, y la mente, tienes que conocerte, o sea, y cada cuerpo es bien distinto, y todo depende, si comiste bien, si dormiste bien, cómo estás emocionalmente, en dónde estás, con quién estás, cuánto te metiste, qué te metiste, de qué calidad es, o sea, todo depende de cómo vayas a vivir tu momento de éxtasis o de, no sé, de, claro, el momento, el momento en donde estás, el precio puede ser caro, y dos, que yo creo, esto y tú dime, ya lo dije, bloqueo, repetir, si te lo puedes ahorrar, ahorratelo, ¿no? O sea, si puedes ahorrarte una desgracia, no, este, a ver, que a mí no me cuenten, que a mí no me digan, se te puede jugar la vida, que a la vida, la carrera, tus relaciones, o tu vida, puedes terminar, terminar muy mal, y ese es un, es que lo que hay que experimentar todo, depende, yo digo en a vivir, eh, quiero vivir mi vida en vivo, en vivo, estar, no que me digan, ¿qué pasó? no me acuerdo, no, estoy en vivo, estoy despierto, todos los días de mi vida, si cogí con que cogí, porque yo quise cogerme, porque estaba drogado, y no supe, y no me di cuenta, no, si me di cuenta, lo hice, quise, me aventé, y tengo los huevos para hacerlo. Y ¿sabes qué pasa? Cuando uno está drogado, la verdad es que, también eres consciente, o sea, sí hay momentos lúcidos, y sí hay un, una conciencia, pero te dejas llevar por el momento, te dejas llevar por, por querer, eh, tener eso, y a veces puede ser, cosas muy, muy pervertidas, ¿no? O no ves consecuencias. Sí, entonces es como, ¿por qué me cogí esta vieja? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, yo sabía, yo sabía que no, que no, pero... Y luego viene ahora un problema, pedo, que se hacen drogas y tal, y luego hay una demanda, porque la vieja no quería coger, o sí quería coger, ya ahí viene, se desatan un montón de cosas, que si te las puedes ahorrar, ahorrá, sí, o sea, yo nunca he forzado a nadie, para, no tienen ninguna demanda, ni nada, ni he pagado por sexo, ni nada, pero, al final... No tiene nada malo, pero al final uno, uno como que... Es un negociazo. Porque tú cobras caro. Yo cobro caro, bastante caro. ¿Cómo cuento? Uno, uno se siente mal, o sea, se siente sucio, yo a mí me he pasado que, que me he dado morras, que al otro día, no, o sea, más, más de sentirme bien, después de que te vienes, te sientes mal, ya ni sabes qué chingados decirle, o sea, mil preguntas, y luego es como... Bueno, ya vete, ¿no? Es un placer muy efímero, es muy cabrón, y te vuelves un cabrón contigo. Sí. Yo tengo esta cosa, tengo un libro que estoy escribiendo sobre el amor, y tenía una escena, sí, ya lo dije en este programa, pero tenía todo un asunto sobre la escena de la regadera, de cómo la gente llega a lavarse los dientes, a quitarse el olor de la gente, porque no es que tengas nada en contra de la morra, o del güey, o de tal, sino que simplemente te dejaste ahí, pero fue un momento que parecía padrísimo, y al final, después de que acabó y terminaste... No sabes con quién estuvo, o sea, esa boca, ¿por cuántos penes más pasó? ¿Sabes? Quizás ese mismo día, quizás esa misma noche. Y para que empiece a decir que es misoginia, también pasa al revés, no sabes, no sabes este güey con cuántas mujeres se metió, ¿no? ¿Por cuántas vaginas pasó ese pene antes? O por una vagina y un culo y un culo y una vagina, y después ya llegó a tu boca. ¡Esa misma noche! Eso estuvo divertidísimo. Eso estuvo muy feo. Esa fiesta estuvo divertida. Esa fiesta estuvo divertida, cállate. Que ahí se van, no está... Bueno, yo que soy sobrio, no es divertido. No es divertido. Y los amigos que han llegado a mi casa decían, es que me siento... ¿Por qué no es divertido? Cojín con cinco. Si estuviéramos enseñados para coger con cinco, tenemos cuatro culos y tres vaginas y dos penes para andar cojiendo con... No, no estoy diciendo te reservas a una persona. No, te puedes divertir, puedes disfrutar del sexo. Si quieres hacer un trío, pues hazlo. Está bien, haz lo que necesites hacer, pero no te excedas porque lo resientes, lo padeces. Ya me tengo que despedir. Pero voy a darte este libro. Este libro se estoy regalando a todos mis invitados por primera vez. Gracias. Pero te quiero leer una frase del libro y que me digas si te gusta y no te gusta si estás de acuerdo o no. Sale al azar y me dices qué te parece, ¿no? Y lo discutimos un minuto o cinco minutos o... O lo que nos dé Daria. Lo que nos dé Daria. Y la frase dice así. Esta es una frase de 22-22 que dice, la vida es solo por ahora. Todo en ella es solo por ahora. Tu dolor no se detiene. ¿Este año no salió, mamá? También la que le salió a la hora de la celebración. Sí. Pero está padre la opinión. Está padre que se repita. Sí, está padrísimo. No importa que se repita. La opinión diferente. Cuéntame qué piensas. La vida es solo por ahora. Solo por ahora. ¿Te acuerdas de 22-22? Ay, me acuerdo cuando decías, te digo que eres una maravilla, pinche Burgos. Fue a ver 22-22 y nos acabamos de conocer y nos fuimos a platicar un chingo y todo. Vio 22-22 y llegó conmigo con él y casi dio... Y nos abrazó y nos venció. Me hicieron llorar tanto. Me encanta. Sí, es que a mí me gusta mucho una banda que es 30 Seconds to Mars que es muy motivacional. Te inspira a que salgas adelante, que vayas y luches por tus sueños y los consigas y pelees y de repente pues yo tenía... En ese momento estaba flechadísimo todavía, pero más con 30 Seconds to Mars en ese momento. Entonces, de repente ver tu obra es como el mismo rumbo. Y yo así como, no mames, o sea, ese tipo de música quiero hacer que inspire. Y luego veo tu obra y es como, no mames, ese tipo de actuación me gustaría hacer. que la gente se vaya con un mensaje. Y sí, pues me acuerdo que chillé y fui y te abracé y la verdad es que te quiero mucho, Dino. Ah, yo también te quiero mucho, mi burgo. Sabes que te quiero y te admiro y además sé la persona que eres y ojalá recuperes todo lo que tienes que recuperar que se te fue por las pinches... Ay, chingadas madres, mi burgo, no vamos a llorar, por favor, no vamos a llorar. Ay, Dios mío. Sabes que te quiero y sabes que te quiero mucho y sabes que me encanta tu compañía y que espero que te haga justicia a la vida y que te hagas justicia a ti mismo, cabrón, ¿no? Y que estés bien porque eres encantador. La gente le va a decir, no llores porque nos vas a llorar a todos. O lloro lo que quieras. No, pues es que este cabrón. Eres encantador, yo sí creo que eres encantador y eres una magnífica persona y yo espero que sigamos mucho tiempo en nuestras vidas, querido Burgos. Sí, pues es que la he cagado y he sido un pendejo y... Bueno, ¿conmigo nunca? No, 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 pero he pasado rachas muy, muy feas, o sea, digo, si me comparo con otra gente, pues obviamente no, pero vacío, ¿sabes? Un vacío feo, un vacío de que te quieres morir, pues, y tengo una familia hermosa, unos hermanos bellísimos, pero uno se siente mal, ¿sí? y es que son malos hábitos, son malas costumbres, y, ¿qué te digo? O sea, extraño mi trabajo, extraño, extraño a Bárbara, extraño esa vida que tenía, que ahora me cuesta, ¿sabes? Me cuesta el día, no tengo eso que tenía hace un par de años. ¿Y qué hago? Pues, chingarle, seguir adelante, chingarle, y buscar cosas nuevas, y trabajar en mí, para no ser ese pendejo del 2017, 2018, 2019, que fue mi peor año, y cultivarme, informarme, leer, hacer ejercicio, comer bien, o sea, romper, romper al puto rockero de mierda, que me caga a veces, y empezar a ser una persona más, más limpia, más, que no está peleada una con la otra, puede ser rockero, sin tener que echarte a perder la puta vida, no mames, ¿tú te acuerdas, cómo te regañaba, en el 2019, y cuando decía, Burgos, qué pedo, ¿tú te acuerdas? Que incluso alguien pasó, ya se nos da el tiempo, pero lo comenzamos para otro momento, pero una vez alguien pasó por afuera de mi casa, en una moto, y me dijo, tú eres odin, si te llevas con Burgos, te viene la entrevista, dile a Burgos, que no mames, que se cuide de la gente con la que está, que tal y tal y tal, que no se meta, porque es un tipo maravilloso, ¿te acuerdas que te dije, un cabrón en una moto me dijo esto? ¿te acuerdas? ¿te voy a decir algo? Bueno, es que soy muy famoso, y qué lindo, este cabrón. No, pero te voy a decir una cosa a ti, que se lo voy a decir a toda la gente que nos está viendo, que es cierto, afortunadamente hay muchas oportunidades en la vida, afortunadamente hay otras personas, otros amigos, otros gustos, otras bárbaras, otros amores, lo que echaste de perder, pues lo echaste de perder, pero eso no te va a perseguir toda la puta vida, puedes cambiar, puedes cambiar el libreto de tu vida, y vas a encontrar, y yo te lo juro, te lo firmo ahorita, que nos va a quitarle un papelito sobre el notario, vas a volver a encontrar, y vas a volver a encontrar las cosas, si haces lo que debes hacer, va a estar las oportunidades, uno tiene grandes amores en la vida, grandes amigos en la vida, y se repite, nada más, cuida a quien eres cabrón, porque esa persona maravillosa que eres, que te lo digo, y no sabes que no te lo diría, si no lo pensara, ese güey maravilloso que eres, y que conozco, y que nos divertimos, y que nos reímos, y que en Nueva York, y que nos vamos a la bicicleta y la chingada, ahí sigue, y ahí sigue, nada más, que lo dejes florecer y que no le partas la madre, con eso, parece que estamos en una terapia, pero no, Burguitos te quiero, y te quiero mucho y sabes, sabes que te quiero, esto es para ti, que chingón, muchas gracias, muchas gracias por haber venido, y muchas gracias por además, esta honestidad pinche Burgos, te digo que, pocos, por eso es mi amigo, desde hace tanto tiempo, aunque tenga 20 putos años, ahora no te haya 24, nosotros mientras, nos vamos a lo que sigue, hola, que tal, como están aquí, Odín Dupeirón, para decirles que regresamos al teatro, ahora si ya al teatro de manera presencial, así que corran a Ticketmaster, a comprar sus boletos, en el teatro del parque, en Interlomas, ahí nos vemos, lleguen con tiempo, y celebremos, volver a vivir, aquí se rompió una jerga, y todos nos vamos, al guisado, para entender este chiste, tenían que ver el programa pasado, de la palabra guisado, y la palabra que no le guste, yo creo que le van a agarrar, muy bien la onda, porque se subieron al tren de las crepas, ahorita yo creo que el guisado, ya tienes, tenemos crepas, tenemos guisado, tenemos pelos, tenemos un montón de cosas, y entre nosotros nuestro código, que bonito que ya tengamos, como se hiciste en los enamorados, tenemos nuestros chistes internos, nuestras palabras clave, hay otras palabras específicas, ya nos aullamos, ya nos aullamos, ya nos aullamos, y nos entendemos, está bien, nos julgamos el infinito con fervor, ¿Quedrás decir argot? No, hay otra, ya tienen sus códigos, como códigos, pero sí, ya tenemos aquí nuestra manada, nuestra gente, nosotros ya tenemos nuestras cosas, quiero decir una cosa que dijo Idale, que es importante cuando terminamos de grabar, la parte del perdón, que creo que está chido lo que dijiste, sobre que hay tipos de perdón, el perdón que das de entrada, porque me tropecé, o te pegué en la calle sin querer, perdón, que ya está como el perdón, también está otro que me dijo Ramón, Ramón es un cuate con el que platico, Ramón es escritor en TikTok, que nos hicimos ahí amigos y platicamos, Ramón decía, hay cosas por las que no tienes por qué pedir perdón, que están vinculadas con la educación y que no pasa nada, pero la gente luego te lo exige, como, perdón, no te contesté porque estaba ocupado, no me tienes que pedir perdón por no contestarme a los dos minutos, que son culturales y las vinculan al servilismo, que nos dicen en general a los latinoamericanos, yo creo que es latinoamericano, el mexicano se marca mucho por educación, como el por favor, el gracias y el perdón, y el mande, no digas mande, yo creo que de nuevo hay que ver en qué contexto todo se dice, pero eso me parece importante, hay diferentes tipos de perdón, hay perdón, un perdón ligero, hay perdones mucho más profundos desde el alma, si hay alma, pero desde el fondo, de mi papá bozó de mí o tal, y hay perdones que no te eximen del castigo, te perdono, entiendo, pero tienes que devolver la lana, o pues te perdono, pero vas a ir pagando con lo que puedas, y Dalia, esta ofensa que me has hecho, ahí te la rifas. Muy bien, me despido, me despido con la seguridad de que los extrañaré, de aquí, a que nos volvamos a encontrar, pero, mientras eso pasa, vámonos todos a lo que sigue, porque la vida es un eterno, a lo que sigue, a repués. me tranquilicé, espero poder hablar con más calma, ya que no tengo nada más que decir, más que presentar a los invitados, me hubiera calmado antes del puto choro que me eché al principio. Laura Morelos, no me dijo como, el duende, el duende, ¿a dónde está el duende? Como química sábado, como esa ex, no porque esté mal, pero así se usaba antes. Ok, va de nuevo, ¿y cómo vas a decir? Bienvenida Laura Morelos, bienvenida Laura Morelos, bienvenida Laura Morelos. Quiero hacer caca. ¿Ahorita? No. Quiero hacer caca. Quiero hacer caca. Quiero hacer caca. Quiero hacer caca. Quiero hacer caca.